Hey, que pasa chicos, chicas y grandes, espero todos se encuentren muy bien, yo soy Roberto y esto es lectura en voz alta, continúo leyéndoles el libro El collar de la reina de Alejandro Dumas, así que pónganse cómodos y comencemos. Capítulo 12 El señor de Charny Cuando salió el rey, todos los que estaban en la sala de los príncipes se agruparon alrededor de la reina. Una indicación del comendador de Soufran bastó para que su sobrino le esperase, y después de un saludo continuó en el grupo donde le vimos antes. La reina, que había cruzado con Andrea varias miradas significativas, no perdía de vista al joven, y cada vez que le miraba se decía, es él, no hay duda. Mademoiselle de Tabernay le respondía con un gesto tan expresivo que era como si le dijese, sí madame, es él, claro es él. Felipe observaba la preocupación de la reina, y aunque no comprendiera el motivo, advertía cierta atención. Nunca el que ama se equivoca sobre la impresión de los que ama, y adivinaba que la reina estaba impresionada por algún acontecimiento singular, misterioso, desconocido de todos, menos de ella y de Andrea. En efecto, la reina había perdido su naturalidad al taparse el rostro con su abanico, ella que normalmente hacía bajar los ojos a todo el mundo. El joven se preguntaba la causa de la preocupación de su majestad, y trataba de observar a de Cuañi y a de Baudreil, para comprender si sabían el porqué de aquel misterio, pero los vio indiferentes y cumplimentando a Messier de Haga, que acababa de llegar a Versalles. En ese momento, un personaje con majestuoso hábito de cardenal entró, seguido de oficiales y prelados. En el salón donde estaba la reina, quien reconoció a Luis de Roan desde el otro extremo de la sala, y volvió la cabeza sin disimular su desdén. El prelado atravesó la estancia sin saludar a nadie, y fue derecho a la reina, ante la cual se inclinó más a modo de hombre de mundo que saluda a una mujer, que de vasallo que saluda a una reina. Después dirigió un cumplido muy galante a su majestad, quien apenas volvió la cabeza, murmurando dos o tres frías palabras, y reanudó su conversación con las señoritas de Lambal y de Poliñac. El príncipe Luis no pareció que notase la desdeñosa acogida de la reina. Después de sus reverencias sin precipitación y con la discreción de un consumado cortesano, se dirigió a sus altezas las tías del rey, a las que entretuvo un buen rato, pues en virtud del juego de balanza habitual uso en la corte, en ellas hallaba una acogida tan benévola como había sido glacial la de la reina. El cardenal de Rouen era un hombre en la plenitud de la edad, con una imponente figura y un noble aspecto. Sus rasgos respiraban inteligencia y dulzura, e indistintamente se veía al hombre mundano y al hombre de estudio, y acosado por las mujeres que amaban la galantería discreta. Se hablaba de su magnificencia, pero él se creía pobre porque su renta no rebasaba las seiscientas mil libras. El rey la quería porque era sabio, y la reina por el contrario le despreciaba. Las razones de ese odio no se conocen, pero existen dos versiones. Una de ellas sostenía que en su condición de embajador de Viena, el príncipe Luis había escrito al rey Luis XV sobre María Teresa, unas cartas extremadamente insidiosas que María Antonieta no le perdonó nunca. La otra versión era más humana, y sobre todo más verosímil. El embajador, a propósito del matrimonio de la joven archiduquesa con el delfín, describió al rey Luis XV que en una cena en casa de Madame Buvary había leído a los comensales una carta llena de inconveniencias respecto a la futura reina de Francia, con alusiones a su delgadez tan acusada. Estos ataques hirieron vivamente a María Antonieta, que no pudiendo darse por aludida, se prometió castigar tarde o temprano al autor, convencida de que en el fondo allí no había más que una intriga política. De la embajada de Viena se había desposeído a Messier de Bretail en beneficio de Messier de Rouen. Bretail, demasiado hábil para luchar abiertamente contra el príncipe, empleó lo que en la diplomacia se llama mano izquierda, procurándose las copias e incluso los originales de las cartas del prelado, entonces embajador, y contrarrestando los servicios reales prestados por el diplomático, con la pequeña hostilidad que éste ejercía contra la familia imperial austriaca. Había encontrado en la delfina una auxiliar decidida a perder al príncipe de Rouen. Ese odio minaba sordamente la corte y complicaba la postura del cardenal, quien cada vez que veía a la reina, recibía la glacial acogida que hemos indicado. Pero por grande que fuese el desprecio de que era objeto, Luis de Rouen no abandonaba ninguna ocasión de acercarse a María Antonieta, y los medios no le faltaban toda vez que era el gran limosnero de la corte. Nunca se había quejado, jamás le había dicho nada a nadie. Un pequeño círculo de amigos, entre los cuales se distinguía el varón de planta, oficial alemán y su confidente, servía para consolarle de los desprecios reales cuando las damas de la corte se mostraban también severas con el cardenal, porque todas imitaban a la reina. El cardenal acababa de pasar como una sombra sobre el cuadro risueño que se representaba en la imaginación de la reina, y apenas se separó de ella, María Antonieta volvió a serenarse. —¿Sabe? —dijo a la princesa de Lambal— que la bravura de ese joven sobrino del oficial del rey es una de las más notables de esta guerra? ¿Cómo se llama? —De Charny —respondió la princesa. Después, volviéndose a Andrea, le preguntó. —¿Charny? —Sí, alteza. —Pues me gustaría que Messier de Charny nos cuente el episodio. ¿Aún se encuentra aquí? Un oficial salió enseguida para transmitir el deseo de la reina. En el mismo instante, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de la presencia de Felipe, e impaciente como siempre le dijo. —Messier de Tabernay, vaya a buscarle. Felipe enrojeció. —Quizá, pensó para sí, debía haber previsto el deseo de su soberana. Y salió en busca del afortunado. Messier de Charny llegó un instante después entre los dos mensajeros de la reina, la cual pudo entonces examinarle con mejor atención que la que le había concedido la víspera. Era un joven de unos veintiocho años, esbelto y delgado. Su rostro, delicado y grave, acusaba cierta energía cada vez que fijaba en alguien sus grandes ojos azules. Por extraño que pareciese en un hombre que acababa de llegar de hacer la guerra en la India, era tan blanco como Felipe Moreno. Cuando se acercó al grupo en cuyo centro estaba la reina, no había demostrado que conociese a Mademoiselle de Tabernay ni a la reina. Rodeado de oficiales que le interrogaban y a los cuales él respondía cortésmente, parecía haber olvidado que había un rey con el que había hablado y una reina que le había mirado. Esta cortesía, esta reserva, eran de tal naturaleza que le hacían resaltar mucho más a los ojos de la reina, tan puntillosa respecto al proceder de la gente. No era solamente a los demás a quienes de Charny tenía que ocultar su sorpresa ante la vista tan inesperada de la dama del coche de alquiler. La suprema prudencia sería conseguir que ella no creyese que la había reconocido. De Charny, pues, tuvo el tacto de no levantar los ojos ante la reina mientras ella no le dirigiese la palabra. —Mesíe de Charny —dijo la reina—, estas damas desean, y me parece natural porque yo también lo deseo, conocer el suceso del barco con todos sus detalles. —Madame —repuso el joven marino en medio de un profundo silencio—, suplico a su majestad, y no por modestia, sino por justicia, que me dispense este relato. Lo que yo hice como oficial del CBR, diez camaradas oficiales pensaron hacerlo al mismo tiempo que yo. Si me anticipé, es mi único mérito. Hacer de esto, que no tiene importancia, una historia a su majestad, entiendo que sería una vanidad, y su noble corazón lo comprenderá. El excomandante del CBR prosiguió de Charny. Es un bravo oficial que aquel día perdió la cabeza. Usted, madame, ha oído decir sin duda a los más valientes que no se es bravo todos los días, y que a veces bastan diez minutos para recobrarse. Nuestra determinación de no rendirnos le obligó a ello. Recuperó su valor, desde aquel momento fue el más valiente de todos. Es por eso por lo que le pido a su majestad que no exagere el mérito de mi acción, porque sería la mayor humillación de un bravo oficial que llora todos los días el olvido de un minuto. —¡Bien, bien! —dijo la reina, emocionada y radiante de alegría, al oír el favorable murmullo que las generosas palabras del joven oficial habían levantado. —Muy bien, monsieur de Charny. Es un hombre leal, como yo le suponía. El oficial levantó la cabeza, y un rubor juvenil le tiñó su rostro. Sus ojos iban de la reina a Andrea con una especie de espanto, temblando ante aquella naturaleza tan generosa y temeraria en su generosidad. De Charny no estaba equivocado. —¿Por qué? —continuó la intrépida reina—. Conviene que sepa que a monsieur de Charny, este joven oficial desembarcado ayer y desconocido, ya le conocíamos nosotras antes de que nos fuese presentado esta noche, y merece ser conocido y admirado por todas las mujeres. Viendo que la reina iba a hablar, que iba a contar una historia de la cual cada uno podía deducir un pequeño escándalo o un pequeño secreto, se agruparon todos y todas alrededor de la reina, escuchando con avidez asfixiante. —Figúrense, señoras —dijo la reina—, que monsieur de Charny es tan indulgente con las damas como es despiadado con los ingleses. Se me ha contado de él una historia que todavía le honra más. —¡Oh, madame! —balbuceó él—. Se adivinaba que las palabras de la reina, la presencia de aquel al cual se dirigían, no hicieran más que redoblar la curiosidad. De Charny, sudoroso y abrumado, habría dado un año de su vida por encontrarse todavía en la India. —He aquí lo ocurrido —prosiguió la reina—. A dos damas que yo conozco se les había hecho tarde, perdidas entre el gentío. Corrían un peligro cierto, un gran peligro. Monsieur de Charny pasaba en aquel momento por azar, o mejor si digo, por suerte, apartó a los grupos y sin conocerlas, pues era difícil que supiera su rango. Tomó a las dos damas bajo su protección y las acompañó lejos, a diez leguas de París, según creo. —¡Oh, su majestad exagera! —dijo riendo de Charny, tranquilizado por el giro que había tomado la narración. —Digamos cinco leguas y no hablemos más —interrumpió el conde de actuar, mezclándose en la conversación. —Sea, hermano —continuó la reina—. Pero lo más noble fue que Monsieur de Charny no intentó saber el nombre de las dos damas a quienes había rendido su servicio, sino que las dejó donde ellas le indicaron, y se alejó sin volver la cabeza, sin intentar averiguar. Hubo un nuevo murmullo de admiración. De Charny fue elogiado por veinte mujeres a la vez. —Es bello, ¿verdad? —concluyó la reina. —Un caballero de la mesa redonda no lo habría hecho mejor. —Es soberbio —combino el coro. —Messie de Charny —continuó la reina—. El rey está sin duda ocupado en recompensar a Désufran, su tío, y yo quisiera hacer algo por el sobrino de ese gran hombre. Y le tendió la mano. Y mientras de Charny, pálido de alegría, posaba en ella sus labios, Felipe, pálido de dolor, trataba de ocultarse entre las amplias cortinas del salón. Andrea también había palidecido sin imaginar lo que sufría su hermano. La voz del conde de actuar rompió esta escena. Que hubiera sido tan curiosa para un espectador. —Ah, querido hermano, acérquese. Se ha perdido un buen espectáculo. La recepción de Désufran. En verdad ha sido un momento que no olvidarán los corazones franceses. ¿Cómo diablos ha faltado a él? Usted, que es el hombre exacto por excelencia. El conde de Provenza se pellizcaba sus labios, saludó distraídamente a la reina y contestó con palabras triviales. Después, y en voz baja, le dijo a Defabra, su capitán de guardia. ¿Cómo se ha conseguido que esté en Versalles? —Monseñor, me lo estoy preguntando desde hace una hora y todavía no he logrado comprenderlo. Capítulo 13 Los Cien Luises de la Reina Ahora que hemos renovado el conocimiento de nuestros lectores con los principales personajes de esta historia, ahora que les hemos introducido en la casita del conde de Actuar y en el palacio de Luis XIV en Versalles, vamos a llevarlos a esta casa de la calle Saint-Claude, donde la reina de Francia había entrado de incógnito y subió con Andrea de Tabernay al cuarto piso. Una vez se hubo oído la reina, Juana de Lamotte contó y volvió a contar los cien luises que acababa de caerle tan milagrosamente del cielo. Cincuenta bellos dobles luises de cuarenta y ocho libras, que depositados sobre la pobre mesa, resplandecían a los escasos reflejos de la lámpara, y parecían humillar con su aristocrática belleza todo lo que había de miseria en la humilde estancia. Después de recrearse en la alegría de poseer esa fortuna, Juana de Lamotte no conocía un placer más grande que el de que la sabiesen. La posesión no era nada para ella, si este hecho no hacía nacer la envidia. Le repugnaba desde hacía tiempo tener a su camarera por confidente de su miseria, y ahora se iba a desquitar teniéndola por confidente de su fortuna. Entonces llamó al ama Clotilde, que seguía en la antecámara quitando el polvo y limpiando la lámpara que se reflejaba en el cristal de la mesa. —¡Clotilde, venga y mire! —¡Oh! —exclamó la vieja, juntando las manos y alargando el cuello—. —¿Estaba inquieta por su paga? —¡Oh, madame, nunca he dicho una palabra! —¡Madre de Dios! Yo le pedí a la señora condesa que me pagase cuando pudiera, y esto era natural, pero no he recibido nada desde hace tres meses. ¿Cree que aquí hay bastante para pagarle? —¡Jesús, madame, que sí hay bastante para pagarme y para hacerme rica toda mi vida! Juana de Lamotte miró a la vieja encogiéndose de hombros con un movimiento desdeñoso. —Me enorgullece que ciertas personas recuerden el nombre que llevo, mientras que los que deben acordarse lo olvidan. —¿En qué va a emplear ese dinero? —preguntó Clotilde. —En todo. Yo pienso, madame, que lo más urgente sería reparar la cocina, porque ahora que tiene dinero pensará, creo yo, en comer, ¿verdad? Silencio, llaman. —Madame se engaña —dijo la vieja, pues como siempre quería ahorrar pasos. —Le he dicho que sí. Yo aseguro que no. —Vaya a ver. No he oído nada. —Sí, como antes, que tampoco habías oído nada. ¿Y qué habría ocurrido si las dos damas no hubiesen entrado? Ese razonamiento pareció convencer al ama Clotilde que se dirigió a la puerta. —¿Oye ahora? Pues es verdad —dijo la vieja. —Ya voy, ya voy. Juana de Lamotte se complació en hacer deslizar los cincuenta dobles luices de la mesa en su mano, y después los metió en un cajón del armario, y murmuró al cerrar el cajón. —Gracias, Providencia, por este centenar de luices. Estas palabras las pronunció con tan escéptica avidez que habrían hecho sonreír a Voltaire. La puerta de la escalera se había abierto, y un andar recio se oyó en la habitación contigua, y algunas palabras entre el visitante y Clotilde, sin que la condesa pudiese recogerlas. Después la puerta se cerró. Los pasos se perdieron en la escalera, y la vieja entró con una carta en la mano, dándosela a su dueña. La condesa examinó la letra del sobre, preguntando, —¿Un criado? —Sí, madame. —¿Qué librea? —Sin librea. —¿Es, pues, un grisón? —Sí. —Conozco estas armas. —dijo madame de la mot, volviendo a mirar el sello. Después, aproximándolo a la lámpara, agregó. —Dos gules y nueve rombos de oro. ¿Quién lleva gules y nueve rombos de oro? Y buscó un instante en sus recuerdos, pero inútilmente. —Veamos la carta. Y habiéndola abierto con cuidado para no romper el sello, leyó. —Madame, la persona que usted ha solicitado podrá verla mañana a la noche, si es tan amable de abrirle su puerta. —¿Esto es todo? La condesa trató nuevamente de hacer memoria. —He escrito a tantas personas. Veamos a quién he escrito yo. A todo el mundo. ¿Es un hombre o es una mujer quien me responde? La letra no dice nada. Es insignificante. Letra de secretario. El estilo. Estilo de protector. Frío y ambiguo. La persona que usted ha solicitado. La frase tiene la intención de ser humillante. Creo que puede ser una mujer. Podrá verla mañana a la noche, si es tan amable de abrirle su puerta. Pero una mujer habría dicho, la esperaré mañana a la noche. Es un hombre. Sin embargo, las damas de ayer vinieron y eran grandes damas. Y sin firma. ¿Quién lleva gules en nueve rombos de oro? —¡Oh! —exclamó. —¿He perdido la cabeza? —¡Los Rohan, claro! —Sí, yo he escrito a de Guémené y a de Rohan. Uno de los dos me ha contestado. Es muy sencillo. Pero el escudo no está dividido en cuarteles y la carta es del cardenal. El cardenal de Rohan, ese galanteador, ese mujeriego, ese ambicioso. Él vendrá a ver a Madame de la Motte. —Sí, Madame de la Motte le abre su puerta. —Pues que esté tranquilo. La puerta le será abierta. —¿Cuándo? —Mañana a la noche. —Y se puso a soñar. —Una dama de caridad que da cien luises puede ser recibida en un desván. Puede helarse sobre mi suelo, sufrir sentada en mis sillas, duras como la parrilla de San Lorenzo y sin fuego. ¿Pero un príncipe de la iglesia? ¿Un hombre de salón? ¿Un conquistador de corazones? No, no, no es la miseria lo que visitará semejante limosnero. Después, volviéndose hacia la doncella que acababa de prepararle el hecho, dijo. —Mañana, ama Clotilde, no se olvide de despertarme temprano. Y luego, para poder quedar más a sus anchas, le hizo un ademán para que se fuera. Clotilde reavivó el fuego que había enterrado en las cenizas para dar un aspecto más miserable al apartamento. Cerró la puerta y se retiró a su cuchitril. Juana de Balois, en lugar de dormir, pasó la noche soñando agradablemente. Tomaba notas con el lápiz a la luz de la lamparilla. Después, segura de la jornada del día siguiente, hacia las tres de la madrugada, se adormeció. Y Clotilde, que tampoco había dormido más que ella, obedeció sus instrucciones, despertándola al amanecer. Hacia las ocho se había peinado y puesto su mejor vestido. Transformada en gran dama y en hermosa mujer, la mosca sobre el pómulo izquierdo y los puños bordados, envió a buscar una litera a la plaza, donde se solía encontrar ese género de carruajes, cerca de la calle de Pont-aux-Chux. Ella hubiera preferido una silla de manos, pero habría que ir a buscarla demasiado lejos. La silla rodante, tirada por un robusto aubernet, recibió la orden de dejar a la señora condesa en la plaza royal, donde bajo los ares du midi, en los bajos de un palacio abandonado, se albergaba el maestro Fingré. Tapicero, decorador que vendía y alquilaba muebles de ocasión a un precio muy asequible. El aubernet llevó rápidamente a su cliente de la calle Saint-Claude a la plaza royal. Diez minutos después, la condesa llegaba a la tienda del maestro Fingré, donde vamos a encontrarla inmediatamente admirando y eligiendo en una especie de pandemonium del que intentaremos hacer un esbozo. Figurémonos unas caballerizas de una longitud de cincuenta pies, y de unos treinta de ancho y una altura de diecisiete. En las paredes las tapicerías de los reinados de Enrique IV y Luis XIII, y los techos disimulados por la serie de objetos suspendidos, desde las arañas de cristal del siglo XII a los lagartos disecados, las lámparas de iglesia y los peces voladores. En el suelo y amontonados, tapices y esterillas, muebles de columnas torneadas con pies labrados, alacenas de encina esculpida, consolas Luis XV de patas doradas, sofás forrados de damasco rosa o de terciopelo de Utrecht, lechos de reposo, amplios sillones de cuero, como le gustaban a Zully, armarios con los paneles de ébano en relieve y varillas de cobre, mesas de bul bajo porcelanas, juegos de damas, muebles de tocador, cómodas cuyas maqueterías eran instrumentos o flores, lechos de encina con estrados y baldaquinos, y cortinas de todas las formas, de todos los gustos, de todos los tejidos, se amontonaban, se confundían, armonizaban, o chocaban en la penumbra del local, clavecinos, arpas y cistros sobre veladores, el perro de Malburoj disecado con ojos de esmalte, más allá, lienzos de toda calidad, vestidos colgados al lado de trajes de terciopelo, puñales de acero, de plata, de nácar, achones, retratos de antepasados, pinturas, grabados en cuadrados, y todas las imitaciones de Vernet, entonces en boga, al cual la reina le había dicho tan graciosamente, decididamente, Messier Vernet, no hay como usted en Francia para hacer creer en la lluvia y en el buen tiempo. Capítulo 14 El maestro Fingré He aquí todo cuanto seducía los ojos, y por consiguiente la imaginación de las pequeñas fortunas. En los almacenes del maestro Fingré, en La Place Royal, las mercancías no eran nuevas, la muestra lo decía lealmente, pero reunidas se realzaba su valor y acababan por representar un conjunto mucho más importante que el que los comerciantes más desdeñosos hubiesen exigido. Juana de la Mot, una vez admitida a admirar todas estas riquezas, se dio cuenta de todo lo que faltaba en la calle de Saint Claude. Le faltaba un salón en el que hubiera sofá, sillones y poltronas, un comedor con vitrinas y aparadores, un gabinete donde colgar cortinas persas y colocar los veladores y las pantallas de chimenea. Y lo que le faltaba, además del salón, comedor o gabinete, era el dinero para conseguir los muebles y colocarlos en su nuevo apartamento. Con los tapiceros de París hay transacciones fáciles de realizar en todas las épocas, y no hemos oído decir jamás que una joven y hermosa mujer se haya muerto en el umbral de una puerta que se ha negado a abrirse a su deseo. En París lo que no se compra se alquila, y son estos comerciantes los que ponen en circulación el proverbio, ver es tener. Juana de la Mot, con la esperanza de un alquiler posible, después de tomar las medidas, descubrió una sillería de seda amarilla con flores de oro, que le fascinó desde el primer momento. Ella era morena. Pero todo ese moblaje, compuesto de diez piezas, no habría cabido en el cuarto piso de la calle de Saint Claude. Había que alquilar el tercer piso, dividido en un antecámara, un comedor, un saloncito y un dormitorio. Así, en el tercer piso se podían recibir las limosnas de los cardenales, y en el cuarto las de las oficinas de caridad. O sea, en el de lujo las limosnas de las gentes que hacen la caridad por ostentación, y en el otro las ofrendas de las gentes sin prejuicios que no quieren dar más que a los que ciertamente necesitan. La condesa, una vez lo ordenó todo mentalmente, volvió sus ojos hacia el lado oscuro del sótano, allá donde la riqueza se presentaba más espléndida, hacia la parte de los cristales, de los dorados y los espejos. Vio allí con su bonete en la mano el gesto impaciente y la sonrisa un poco socarrona, una figura de burgués parisien que hacía dar vueltas a una llave en sus dedos índices unidos el uno al otro por las uñas. Este digno inspector de las mercancías de ocasión no era otro que Fingray, a quien sus empleados habían anunciado la visita de una hermosa dama llegada en carruaje. Se veían en el patio los mismos empleados vestidos de corto, con ropa de lana, las piernas al aire, con medias y algunas con carreras. Se ocupaban en restaurar con los muebles más viejos los menos viejos, lo que quería decir reventar sofás y sillones antiguos para sacarles la crin y la pluma, que valdría para rellenar a sus sustitutos. Uno mezclaba la crin con estopa y forraba otro mueble, otro lavaba los sillones y un tercero repasaba los tejidos lavándolos con jabones aromáticos. Se restauraban con estos viejos ingredientes los bonitos muebles de ocasión que Juana de la Mott admiraba en ese instante. Fingray, viendo que su cliente podía notar las operaciones de sus empleados y opinar menos favorablemente acerca de lo que deseaba adquirir, cerró una puerta vidriera que daba al patio, diciendo que lo hacía para que el polvo no molestase a madame. Sobre este, madame, y se detuvo. La condesa de la Mott-Balois aclaró indolentemente Juana. Pareció que el título sonaba bien y Fingray se metió la llave en el bolsillo diciendo, —Nada hay aquí de lo que conviene, madame, pero tengo cosas nuevas y magníficas. No crea la señora condesa que la casa Fingray no tiene también tan bellos muebles como el tapicero del rey. Deje todo esto, madame, y tenga la amabilidad de ver mi otro comercio. Juana enrojeció, pues lo que había visto allí le parecía demasiado bello, tan bello que no esperaba poder adquirir nada, pero halagada por las suposiciones de Fingray, temía que éste comprendiese que sus medios no eran muchos, y se disgustó por no haberse anunciado como una simple burguesa. Pero de todo error un espíritu hábil saca una ventaja. —Nada nuevo, monsieur, ya no quiero nada nuevo. —Madame, quizá tenga algún apartamento que amueblar. —Usted lo ha dicho, monsieur, un apartamento. —Maravilloso, que madame escoja, ofreció Fingray, astuto como un mercader de París, el cual no cifra su amor propio en vender nuevo o viejo, mientras pueda ganar en la operación. —Ese pequeño moblaje, por ejemplo —pidió la condesa. —No tiene más que diez piezas. —La habitación es mediana. —Es nuevo, como puede ver. —Nuevo, pero de ocasión. —Sin duda, repuso Fringray riendo. —Pero así como está, vale ochocientas libras. —El precio estremeció a la condesa. ¿Cómo confesar que la heredera de los baluas se contentaba con un mueble de ocasión y que no podía pagar ochocientas libras? —Pero yo no le hablo de comprar. ¿Cómo quiere que compre muebles tan viejos? No se trata más que de alquilar y todavía… —Fingray hizo una mueca porque insensiblemente el cliente perdía valor. No era un mueble nuevo, ni siquiera un mueble de ocasión lo que quería comprar, sino alquilarlo. —¿Usted desearía este mueble floreado y por un año? —No, por un mes. Es un amigo de provincias al que tengo que alojar. —Serán cien libras por mes —dijo el maestro Fingray. —Supongo que se está burlando porque si saco la cuenta, a los ocho meses el mueble será mío. —De acuerdo, señora condesa. —Entonces… —Entonces sería suyo y no mío. Y no tendría que hacerlo restaurar y todo eso cuesta dinero. Juana de la Mott reflexionaba. —Cien libras por un mes es mucho, pero hay que razonar. Será demasiado caro para un mes. Y entonces devuelvo los muebles, dejando una buena opinión al tapicero. O en un mes puedo comprar un mueble nuevo. Y pensaba emplear cinco o seiscientas libras. Hagamos las cosas en grande y gastemos cien escudos. Guárdeme ese moblaje de flores de oro para un salón con las cortinas haciendo juego. —Sí, madame. —¿Y los tapices? —Aquí están. —¿Qué me daría para otra estancia? —Estas banquetas verdes, este cuerpo de armario de encina, esta mesa de pies torneados y estas cortinas verdes de Damasco. —¿Y para un dormitorio? —Un lecho largo y bello, un colchón excelente, una colcha de terciopelo bordada en rosa y plata, cortinas azules, guarnición de chimenea un poco gótica, pero de lujoso dorado. —¿Tocador? —Uno con encajes de malinas. —Míralos, madame. Cómoda de delicada marquetería, sofá de tapicería, sillas haciendo juego. Todos los utensilios de chimenea de una gran elegancia, porque proceden del dormitorio de madame de Pompadour. Encho así. —¿Todo por qué precio? —¿Un mes? —Sí. —Cuatrocientas libras. —Veamos, Messier Fingray, no me confunda con una advenediza, se lo ruego. No se desvanecen las gentes de mi calidad ante unos trapos. Observa que cuatrocientas libras por mes son cuatro mil ochocientas al año, y que por ese precio yo tendría un hotel amueblado. El maestro Fingray se pellizcó la oreja. —Usted no me volverá a ver por la Place Royale, continuó la condesa. —Eso me entristecería, madame. —No daré más de cien escudos por ese mobiliario. Juana dijo estas últimas palabras con tal seguridad que el mercader pensó de nuevo en el porvenir. —Sue a madame. —Y con una condición, maestro Fingray. —¿Cuál? —La de que todo será colocado en el apartamento que yo le indicaré antes de las tres de la tarde. —Son ya las diez, madame. —¿Es sí o es no? —¿A dónde hay que llevarlo? —Calle St. Claude, amarré. —¿A dos pasos? —Precisamente. El tapicero abrió la puerta del patio y gritó. —Silvaine, Landry, Remy. —Apareciendo tres de los aprendices, encantados de poder interrumpir su trabajo y ver a la bella dama. —A ver, los carros de mano. Remy, ve a cargar el mobiliario de flores de oro. Silvaine, la antecámara en el carro. Y tú, que eres más reposado, lleva al dormitorio. —Revisemos la nota, madame. Y si le place, le firmaré el recibo. —He aquí seis dobles luises y devuélvame un luis simple. —Aquí tiene dos escudos de seis libras, madame. —De los que daré uno a estos mozos y me demuestran su competencia. —Dijo la condesa. Una hora después, había alquilado el tercer piso y no habían pasado dos horas cuando ya el salón, la antecámara y el dormitorio estaban amueblados y tapizados. El escudo de seis libras fue ganado por Landry, Remy y Silvaine, casi a los diez minutos. Una vez estuvo el alojamiento transformado, los cristales limpios y la chimenea encendida, Juana se dedicó a su arreglo personal, saboreando la felicidad de dos horas, la felicidad de pisar una buena alfombra y sentir a su alrededor una atmósfera cálida, respirar el perfume de algunas flores en los vasos japoneses. Finchre no había olvidado los brazos dorados que sostenían las bujías a cada lado de los espejos y los candelabros. Bajo la llama de los sirios, se irisaban con todos los matices del arco iris. Fuegos, sirios, flores, rosas perfumadas en el paraíso que Juana destinaba a su excelencia. Prestó incluso atención a lo que la puerta de la alcoba, coquetonamente entreabierta, dejaba ver, un bonito fuego a cuyos reflejos relucían los pies de los sillones, la madera del lecho y los morillos de de Pompadour, las cabezas de las quimeras sobre las cuales se había posado el pie encantador de la condesa. La coquetería de Juana no se detenía ahí. Si el fuego realzaba el interior de esta cámara misteriosa, si los perfumes denunciaban a la mujer, la mujer denunciaba una raza, una belleza, un espíritu y un gusto dignos de una eminencia. Juana puso en su arreglo personal un cuidado del cual el caballero de la mot, su marido ausente, le hubiera pedido cuentas. La mujer fue digna del apartamento y del mobiliario alquilado al maestro Finchre. Después de una ligera comida, a fin de conservar su presencia de espíritu y su elegante palidez, Juana se hundió en un gran sillón cerca del fuego, con un libro en la mano y una chinela sobre un taburete. Esperó, escuchando el tic-tac del péndulo y los ruidos lejanos de los carruajes, que raramente turbaban la tranquilidad del desierto de Maré. Esperaba, el reloj dio las nueve, las diez y las once, y nadie llegaba, ni en carruaje ni a pie. Las once. Era sin embargo la hora de los prelados galantes, que habiendo acrecentado su caridad en una cena de arrabal y no teniendo nada más que dar veinte vueltas de rueda para entrar en la calle Saint-Claude, se jactaban de ser humanos, filántropos y religiosos. La medianoche sonó lúgubremente en las Filles du Calvert. Ni prelado ni carruaje, las bujías comenzaron a palidecer llenando de capas diáfanas las arandelas de cobre dorado. El fuego, renovado con suspiros, se estaba transformando en brasas, después en ceniza. Hacía un calor africano en ambas cámaras. La vieja sirvienta, que se había acicalado poniéndose en el gorro unas cintas pretenciosas, al inclinar la cabeza cuando se dormía debajo de la bujía, sus adornos se deterioraban, debido a la llama o a las gotas de cera. A las doce y media, Juana se levantó furiosa del sillón que había abandonado más de cien veces aquella noche, para abrir la ventana y mirar ávidamente en las profundidades de la calle, tranquila como antes de la creación del mundo. Por fin desistió, rehusó cenar, licenció a la vieja cuyas preguntas comenzaban a importunarla, y sola, en medio de sus tapicerías de seda, bajo sus bellas cortinas y en su excelente lecho, no durmió mejor que la víspera, porque la víspera su inconsciencia, nacida de la esperanza, la hacía más feliz. Sin embargo, a fuerza de dar vueltas, de crisparse, de desesperarse contra su mala suerte, Juana encontró una excusa para el cardenal. Lo primero, que era cardenal, gran limosnero, que tenía mil asuntos inquietantes y por consiguiente más importantes que una visita a la calle de St. Claude. Después, esta otra excusa. Él no conocía a esta pequeña condesa de Balois. Circunstancia muy consoladora para Juana. Oh, realmente habría sido más desolador si Messier de Rouen hubiese faltado a su palabra después de su primera visita. Esta razón que se dio Juana a sí misma necesitaba una prueba para parecer buena y no dudó. Saltó del lecho, encendió las mariposas de la lamparilla y se miró largo tiempo al espejo. Después del examen, sonrió, apagó las mariposas y se acostó. La excusa era buena. Capítulo 15. El cardenal de Rouen A la mañana siguiente, Juana, sin descorazonarse, comenzó su arreglo personal y el del apartamento. El espejo le había demostrado que Messier de Rouen acudiría por poco que él hubiera oído hablar de ella. Eran las siete y el fuego del salón ardía en todo su esplendor cuando una carroza rodó por la cuesta de la calle Saint Claude. Juana no tuvo tiempo de acercarse a la ventana ni de impacientarse. De la carroza descendió un hombre envuelto en un grueso abrigo. Después, la puerta de la casa se cerró a su espalda y la carroza se dirigió a una pequeña calle vecina, en espera del regreso del dueño. Pronto sonó la campanilla y el corazón de Juana de la Maud batió tan fuerte que los latidos se podían oír. Pero avergonzada de ceder a una emoción tan poco razonable, Juana ordenó silencio a su corazón. Colocó lo mejor que le fue posible un bordado en la mesa, una partitura nueva en el clavecino y una gaceta en el rincón de la chimenea. Al cabo de unos segundos, el ama Clotilde le anunció a la condesa. La persona que le escribió anteayer. Hágala entrar. Un paso ligero, zapatos crujientes, un hermoso personaje vestido de terciopelo y seda, alta la cabeza y pareciendo tener la estatura de diez codos, fue lo que vio Juana levantarse para recibirlo. Se había sentido impresionada desagradablemente por el incógnito guardado por la persona. Así, decidiéndose a tomar la ventaja de la mujer que ha reflexionado, preguntó, no con acento de protegida, sino de protectora. —¿A quién tengo el honor de hablar? El príncipe miró a la puerta del salón, tras la cual Clotilde había desaparecido. —Soy el cardenal de Rouen. A lo que Juana de la Mott, fingiendo enrojecer y confundirse en humildades, respondió con una reverencia digna de hacérsela a los reyes. Después acercó un sillón, y en lugar de sentarse en una silla, como aconsejaba el respeto, se acomodó en el gran sitial. El cardenal, viendo que cada uno podía colocarse a su gusto, puso su sombrero sobre la mesa, y mirando cara a cara a Juana, que le contemplaba también, dijo, —¿Es verdad, mademoiselle? —Madame, precisó Juana. —Perdón, lo olvidaba. ¿Es pues verdad, madame? —Mi marido es el conde de la Mott, monseñor. —Perfectamente, gendarme del rey o de la reina. —Sí, monseñor. —¿Y usted, madame, dice que es una baluá? —Baluá, monseñor. —Gran nombre, dijo el cardenal cruzando las piernas. Un nombre raro, extinto. Juana adivinó la duda del cardenal. —Extinto no, monseñor, puesto que yo lo llevo, y tengo un hermano varón de baluá. —¿Reconocido? —No es necesario que sea reconocido, monseñor. Mi hermano puede ser rico o pobre, pero no por eso dejará de ser nacido varón de baluá. —Madame, explíqueme a grandes rasgos esta genealogía, se lo ruego. Usted me interesa, me gustan los blasones. —Juana contó simplemente lo que el lector sabe ya. El cardenal escuchaba y la miraba. No se tomaba el trabajo de disimular sus impresiones. —¿Para qué? No creía ni en el mérito ni en la cualidad de Juana. La veía hermosa y pobre, y pensaba que era bastante. Juana, que se apercibía de todo, adivinó la triste impresión que producía al futuro protector. —Entonces, dijo el cardenal con indiferencia, —Ha sido realmente desgraciada. —No me quejo, monseñor. —Creo que se me han exagerado mucho sus dificultades. Y miró a su alrededor. —Este alojamiento es cómodo, agradablemente amueblado. —Para una modistilla, sin duda. Replicó duramente Juana, impaciente para ir a su tema. El cardenal hizo un movimiento. —¿Considera este mobiliario propio de una modistilla? —Yo no creo, monseñor, que pudiera llamarlo un mobiliario de princesa. —¿Y usted es princesa? Dijo él, con una de esas imperceptibles ironías, que sólo los espíritus muy distinguidos o las gentes de noble raza tienen el secreto de mezclar en su charla, sin llegar a ser impertinentes. —Yo he nacido, Valois, monsieur, como usted, Rohan. Esto es todo lo que yo sé. Estas palabras fueron pronunciadas con la dignidad del desgraciado que se revela, con la interesa de la mujer que se sabe desconocida. Fueron tan severas y tan sencillas a la vez que el príncipe no se sintió herido, pero el hombre se sintió emocionado. —Madame, olvidaba que mi primera palabra ha debido ser una excusa. Yo le escribí que vendría ayer, pero tuve un compromiso en Versalles debido a la recepción con que se honró al comendador de Suffran, y tuve que aplazar el placer de visitarla. —Monseñor, me hace demasiado honor al haber pensado hoy en mí, y el conde de la Maud, mi marido, lamentará aún más vivamente el exilio en que le retiene la miseria, porque ese exilio le impide gozar de tan ilustre presencia. La palabra marido llamó la atención del cardenal. —¿Vive sola, madame? —Absolutamente sola, monseñor. —Es valiente en una mujer tan joven y tan linda. —Es simple, monseñor, por parte de una mujer que se sentirá desplazada en una sociedad de la cual su pobreza la aleja. —Parece que los genealogistas no han contrastado su genealogía. —¿Y de qué me sirve? —dijo desdeñosamente Juana, echando hacia atrás con un gesto encantador, los pequeños bucles empolvados de sus sienes. El cardenal acercó su sillón al fuego para calentarse los pies. —Madame, quisiera saber en qué puedo serle útil. —En nada, monseñor. —¿Cómo en nada? —Su eminencia me colma de honor, ciertamente. —Hablemos con más franqueza. —Yo no sabría ser más franca de lo que soy, monseñor. —Usted se quejaba hace un momento —dijo el cardenal, mirando alrededor como para hacer notar a Juana lo que él había dicho sobre el mobiliario de la modistilla. —Sí, es cierto, me quejaba. —¿Entonces, madame? —Monseñor, veo que su eminencia desea darme una limosna, ¿no es eso? —Madame. —No se preocupe, antes aceptaba limosnas, pero no las aceptaré más. —¿Por qué? —Monseñor, ya he sido bastante humillada durante mucho tiempo, y no puedo soportarlo más. —Madame, confunde las palabras. En la desgracia no hay deshonra. —Ni con el nombre que llevo. ¿Mendigaría usted, Messie de Rohan? —Yo no hablo de mí, dijo el cardenal con cierto embarazo mezclado con altivez. —Monseñor, yo no conozco más que dos formas de mendigar, en carroza o a la puerta de una iglesia, con oro y terciopelo o con harapos. Yo no esperaba el honor de su visita, me creía olvidada. —¿Sabía, pues, que era a mí a quien había escrito? —¿No he visto sus armas en el sello de la carta que me ha hecho el honor de escribirme? —Sin embargo, no ha demostrado reconocerme. —Porque usted no me había hecho el honor de hacerse anunciar. —Muy bien, su orgullo me place, dijo vivamente el cardenal, mirando con atención los ojos animados y el rostro altivo de Juana. —Yo diría que había tomado antes de verle la resolución de dejar este miserable manto que vela mi miseria, que cubre la desnudez de mi nombre, y de ir con mis andrajos, como toda mendiga cristiana, a implorar el pan, no al orgullo, sino a la caridad de los transeúntes. —Usted no estará en el límite de sus recursos, madame. Juana no respondió. —Usted tendrá alguna tierra, aunque esté hipotecada, joyas de familia, por ejemplo. Esto. Y señaló una caja con la que jugaban los dedos blancos y delicados de la joven. —¿Esto? —Una caja original, ¿me permite? —Ah, un retrato. —¿Conoce el original de ese retrato? —preguntó Juana. —Es el de María Teresa. —¿De María Teresa? —Sí, la emperatriz de Austria. —¿De verdad? —preguntó Juana. —¿Lo creas así, monseñor? —El cardenal examinó la caja con atención. —¿Cómo ha llegado a sus manos? —Es propiedad de una dama que vino anteayer. —¿A su casa? —A mi casa. —¿Una dama? —El cardenal volvió a examinar la cajita con mayor atención. —Rectifico, monseñor. Vinieron dos damas. —¿Y una de ellas le regaló esta caja? —preguntó él con desconfianza. —No me la dio. —¿Y por qué la tiene usted? —La olvidó aquí. El cardenal se quedó tan pensativo que la condesa de Valois le miró intrigada, pensando que debía ponerse en guardia. Después, el cardenal levantó la cabeza y, mirando atentamente a Juana, le dijo. —¿Y cómo se llama esta dama? —Perdóneme por interrogarla, pues parece que me haya convertido en un juez. —En efecto, monseñor, el interrogatorio es un poco extraño. —Indiscreto, quizá, pero ¿extraño? —Extraño si yo conociera a la dama que se ha dejado aquí este tarjetero. Ya se lo habría devuelto. Sin duda ella lo tiene en estima, y yo no quisiera pagar con una inquietud de 48 horas su generosa visita. —¿Usted no la conoce? —No, solo sé que es una dama directora de una casa de caridad. —¿De París? —De Versalles. —¿De Versalles, la superiora de una casa de caridad? —Monseñor, yo acepto favores de las mujeres. Las mujeres no humillan a una mujer pobre llevándole socorros. Y esa dama puso cien luises sobre mi chimenea al despedirse. —Cien luises —dijo el cardenal con sorpresa. Después, viendo que podría herir la susceptibilidad de Juana, pues ella hizo un movimiento, agregó. —Perdón, madame. No me asombra que se le haya dado esa cantidad. —Merece la solicitud de las gentes caritativas, y su nacimiento lo convierte en una ley. Es el título de dama de caridad lo que me asombra. Las damas de caridad no acostumbran a dar limosnas tan cuantiosas. ¿Podría decirme cómo es esa dama, condesa? —No es fácil, monseñor —repuso Juana, para agusar la curiosidad de su interlocutor. —No es fácil, puesto que ha venido aquí. —Era dama, y como no quería ser reconocida, se ocultaba el rostro con un capuchón bastante amplio, y llevaba un abrigo de pieles. Sin embargo… —¿Sin embargo…? —Creí ver, pero no lo afirmo. —¿Qué vio? —Unos ojos azules. —¿Y la boca? —Pequeña, y labios un poco gruesos, el labio inferior sobre todo. —¿Alta? —Talla mediana. —Las manos. —Perfectas. —El cuello. —Esbelto. —El rostro. —Sereno y noble. —El acento. —Ligeramente forastero. ¿Conoce quizá a esa dama, monseñor? —¿Cómo puedo conocerla, señora condesa? —Por la manera en que me interroga, monseñor, o por la simpatía que todos los que realizan buenas obras sienten por los que también las prodigan. —No, madame, no, no la conozco. —Sin embargo, monseñor, si usted tiene alguna sospecha… —¿Sospecha yo? —Inspirada por ese retrato, por ejemplo. —Ah, murmuró el cardenal, temiendo haber ido demasiado lejos con sus sospechas. —Sí, este retrato. —¿Este retrato, monseñor? —Este retrato me hace el efecto de ser… —El de la emperatriz María Teresa, ¿verdad? —Yo creo que sí. —Entonces piensa… —Creo que ha recibido la visita de alguna dama alemana, quizá de las que han fundado una casa de caridad. —¿En Versalles? —En Versalles. —El cardenal se cayó, pero se veía que todavía dudaba, y que aquella carterita en casa de la condesa había aumentado sus recelos. Lo que Juana no comprendía, lo que trataba inútilmente de explicarse, era el recóndito pensamiento del príncipe, en el que sospechaba un lazo tendido con apariencias de cortesía. —Ella sabía el interés que el cardenal ponía en los asuntos de la reina, era un rumor de la corte, pero que no era un secreto para nadie el cuidado que ponían ciertos enemigos en prolongar la animosidad entre la reina y su gran limosnero. —Ese retrato de María Teresa, ese tarjetero que el cardenal había visto tantas veces en sus manos, como estaba en las de Juana la mendiga. —¿Realmente había visitado la reina este pobre alojamiento? —Si efectivamente lo había hecho, ¿no descubrió su personalidad a los ojos de Juana? —¿O por un motivo cualquiera esta se callaba el honor que había recibido? —El prelado dudaba, dudaba ya la víspera, el nombre de Valois le había enseñado a mantenerse en guardia, y ahora no se trataba de una mujer pobre, sino de una mujer socorrida personalmente por la reina. —¿María Antonieta era caritativa hasta ese punto? —Mientras el cardenal forcejeaba con sus dudas, Juana no le perdía de vista, y que ninguna reacción del príncipe se le escapaba, pasaba unos momentos angustiosos. El silencio, embarazoso para los dos, lo resolvió el cardenal preguntando. —¿Y la dama que acompañaba a su bienhechora, la vio bien? ¿Podría darme algún detalle? —Ah, sí, la vi perfectamente. Es alta y bella, en su rostro se advierte decisión y su piel parece de seda. —¿Y la otra dama no la nombró alguna vez? —En una ocasión, y por su nombre de pila. —¿Recuerda el nombre? —Andrea. —Andrea, exclamó el cardenal sin reprimir su estupor y sin que su gesto, como todos los anteriores, pasase inadvertido a la condesa de Lamotte. El cardenal sabía ya a qué atenerse, pues el nombre de Andrea bastó para desechar las dudas que aún abrigaba. Se sabía que la reina había ido a París con Mademoiselle de Tabernay. Y una historia que hablaba de que se había retrasado, de que hubo una puerta cerrada, de una querella conyugal entre el rey y la reina, corría por todo Versalles. El cardenal respiró al ver que no había ni lazo ni complot en la calle de Saint-Claude, y Juana de Lamotte le pareció tan bella y tan pura como un ángel. —Sin embargo, había que intentar una última prueba. El príncipe era diplomático. —Condesa, le confieso que hay una cosa que me asombra. —¿Cuál, monseñor? —Que con su nombre y sus títulos no se haya dirigido al rey. —¿Al rey? —Sí. —Monseñor, he enviado veinte memoriales, veinte súplicas al rey. —¿Sin resultado? —Sin resultado. —Aparte el rey, los príncipes habrían atendido sus reclamaciones. El duque de Orleans es caritativo y muchas veces llega a donde no llega el rey. —También me he dirigido a su alteza, el duque de Orleans, pero inútilmente. —¿Inútilmente? Me asombra. —Cuando no se es rico o cuando no median recomendaciones, muchos memoriales se extravían en las antecámaras de los príncipes. —¿Pero queda todavía el conde de Artois? —Ha ocurrido con el conde de Artois lo mismo que con su alteza, el duque de Orleans, lo mismo que con su majestad. —También están sus altezas, las tías del rey. O me engaño mucho o han debido responder favorablemente. —No, monseñor. —Por Dios, no puedo creer que Elizabeth, la hermana del rey, haya desatendido sus súplicas. —Su alteza real me prometió recibirme, pero no sé qué ha ocurrido para que después de recibir a mi marido no haya querido más contactos con nosotros, y después de insistir en mis súplicas, de ella no he vuelto a saber nada. —Es muy raro —dijo el cardenal, y de repente, como si acabara de asaltarle un imprevisto pensamiento, dijo. —¡Por Dios, nos olvidamos! —¿De qué? —La persona a la cual usted debió dirigirse antes que a nadie. —¿A quién debí dirigirme? —A la dispensadora de los favores, a la que jamás ha rehusado un socorro merecido, a la reina. —¿A la reina? —Sí, a la reina. ¿La ha visto? —Jamás —respondió Juana con la mayor sencillez. —¿Usted no ha dirigido una súplica a la reina? —Jamás. —¿No ha tratado de que su majestad le concediese una audiencia? —Lo he intentado, pero no lo he conseguido. —Debió buscar la manera de que le viese en alguno de sus paseos. Pudo ser un medio para hacerle llamar a la corte. —No lo he empleado jamás. —Verdaderamente, madame, me dice cosas increíbles. —Yo no he estado más que dos veces en Versalles, y no he visto más que a dos personas. Al doctor Luis, que cuidó a mi desgraciado padre en el Hotel Dieu, y al varón de Tabernay, a quien se me había recomendado. —¿Y qué le dijo el varón? —¿Le habría sido fácil presentarla a la reina? —Me dijo que había sido muy inhábil. —¿Por qué? —Opinó que la invocación de mi parentesco con la familia real tenía que contrariar a su majestad, porque los parientes pobres sólo valen para humillar. —El varón fue egoísta y brutal —dijo el príncipe. Después, pensando en la visita de Andrea a la condesa, se dijo. —Es curioso. El padre rechaza la solicitud y la reina trae a la hija a esta casa. De esta contradicción tiene que extraerse alguna conclusión. —Me maravilla oírle decir a una solicitante, a una mujer de la antigua nobleza, que no ha visto nunca ni al rey ni a la reina. —Si no es en pintura —dijo Juana sonriendo. —Muy bien —repuso el cardenal, convencido de la ignorancia y de la sinceridad de la condesa. —Si es preciso, yo mismo la llevaré a Versalles, y le haré abrir las puertas. —¡Oh, monseñor, cuánta bondad! —exclamó la condesa con alboroso. El cardenal se le acercó diciéndole. —Y es imposible que antes de poco tiempo todo el mundo no se interese por usted. —Ay, monseñor, ¿usted lo cree, sinceramente? —Estoy seguro. —Creo que trata de halagarme, monseñor. —Dijo Juana de la mot, mirando fijamente al cardenal, cuyo repentino cambio debió de sorprender a la condesa, toda vez que diez minutos antes la trató con una superficialidad muy manifiesta. La mirada de Juana, lanzada como la flecha de un arquero, hirió al cardenal, quizá en su corazón, quizá en su sensualidad. Todo eso encerraba o el fuego de la ambición o el fuego del deseo, pero fuera lo que fuese, allí asomaba el fuego. El cardenal, que conocía a las mujeres, se confesó que había visto pocas tan seductoras. —A fe mía —se dijo con este segundo pensamiento eterno de las gentes de la corte educadas para la diplomacia— —¡Ah, a fe mía! Sería demasiado extraordinario y demasiado feliz que yo volviera a encontrar lo mismo que una honrada mujer a quien la astucia ha colocado en la miseria, a una protectora todopoderosa. —Monseñor —interrumpió la condesa— —De vez en cuando se encierra en un silencio que me inquieta. Perdóneme que se lo diga. —¿Por qué, condesa? —Un hombre como usted solo carece de cortesía con dos clases de mujeres. —¿Qué me va a decir, condesa? Confieso que me asusta. —Sí —repuso la condesa— —con dos clases de mujeres. Lo he dicho y lo repito. —¿Cuáles? —Con las mujeres a las que se ama demasiado o con las mujeres a las que no se estima bastante. —Condesa, me hace enrojecer. ¿He sido descortés con usted? —¡Dios mío! —No diga nada más, porque sería doloroso. —Monseñor, usted no puede quererme demasiado, y yo no le he dado el derecho de estimarme demasiado poco. —El cardenal cogió la mano de Juana, diciéndole. —Condesa, me está hablando como si estuviera disgustada conmigo. —No, monseñor, porque usted no ha provocado todavía mi cólera. —Ni la provocaré nunca, madame, desde este día en que tengo el placer de verla y conocerla. —Mi espejo, mi espejo —pensó Juana. Desde hoy, continuó el cardenal, mi solicitud no la abandonará. —Cuidado, monseñor —dijo la condesa, que no había retirado su mano de las del cardenal. —Eso no. —¿Qué quiere decir? —No me hable de su protección. —Dios no quiera que pronuncie esta palabra. No es a usted a quien humillaría, sino a mí. —Entonces, señor cardenal, admitamos una cosa que me halagará mucho. —Si es así, madame, admitamos esa cosa. —Admitamos, monseñor, que usted ha rendido una visita de cortesía a madame de la Motvalois. Nada más. —Y nada menos —repuso galante el cardenal, y acercando los dedos de Juana a sus labios, imprimió en ellos un largo beso. La condesa retiró la mano. —Es cortesía —dijo el cardenal con una seriedad exquisita. Juana le devolvió la mano, sobre la cual esta vez el prelado imprimió un beso completamente respetuoso. —Está bien así, monseñor —el cardenal se inclinó. —Sabe —continuó la condesa— que ocupar un sitio, por insignificante que sea, en la memoria de un hombre tan eminente y tan ocupado como usted, me consolará durante un año. —¿Un año? Es muy corto. Esperemos más, condesa. —No digo que no, señor cardenal —respondió ella sonriendo. Señor cardenal, era una familiaridad que por segunda vez hacía culpable a Juana de la Mot. El prelado, irritable en su orgullo, hubiera podido sorprenderse, pero las cosas habían llegado a un punto que no solo no se sorprendió, sino que se sintió satisfecho como si le hubieran concedido un favor. —¡Ah, la confianza! —exclamó él, aproximándose todavía más. —Tanto mejor, tanto mejor. —Tengo confianza, monseñor, porque yo siento en su eminencia— —Dígame, Messie, desde ahora, condesa. —Es preciso perdonarme, monseñor. Yo no conozco la corte. —Digo, pues, que siento confianza porque usted es capaz de comprender un espíritu como el mío, inquieto y audaz, y un corazón puro. A pesar de las pruebas de la miseria, a pesar de los ataques que me han dirigido y nobles enemigos, su eminencia sabrá tomar de mí, de mis palabras, lo que hay de digno en ellas. Su eminencia sabrá ser indulgente. —¡Henos amigos, madame! ¿Está firmado, jurado? —Eso es lo que deseo. El cardenal se levantó y avanzó hacia Juana de la Motte, pero como tenía los brazos un poco más abiertos como para un simple juramento, ágil y graciosamente la condesa evitó el cerco. —¡Amistad entre tres! —dijo ella con un inimitable acento de coquetería y de inocencia. —¿Cómo amistad entre tres? —¿Acaso no hay un pobre gendarme, un exiliado que se llama el conde de la Motte? —¡Oh, condesa! ¡Qué deplorable memoria posee! —Es preciso que yo le hable de él, puesto que usted no lo hace. —¿Sabe por qué yo no hablo de él, condesa? —¿Por qué? —Porque él hablará siempre bastante de sí mismo. Los maridos no se olvidan jamás, créame. —¿Y si él habla de sí mismo? —Entonces se hablará de usted. Entonces se hablará de nosotros. —¿Cómo es posible? —Se dirá, por ejemplo, que el conde de la Motte ha encontrado bien o ha encontrado mal que el cardenal de Rohan visite tres, cuatro o cinco veces por semana a la condesa de la Motte en la calle de St. Claude. —Pero usted no dirá tanto, señor cardenal. ¿Tres, cuatro, cinco veces por semana? —¿Dónde estaría la amistad entonces, condesa? Yo he dicho cinco veces y me he equivocado. Serán seis o siete, las que haga falta, sin contar los días bisiestos. Juana se echó a reír. El cardenal notó que por primera vez hacía honor a sus bromas y se sintió halagado. —¿Impedirá usted que no se hable? ¿Sabe que es imposible? —Sí. —¿Y cómo? —De un modo muy simple. Con derecho o sin él, el pueblo de París me conoce. —Cierto. Tiene razón, monseñor. —Pero usted tiene la desgracia de que no se le conozca. —Justo. —Soslayemos la cuestión. —Soslayada, es decir... —Si usted quiere, si, por ejemplo... —Acabe. —Si usted sale en lugar de hacerme salir a mí... —¿Que yo vaya a su palacio, monseñor? —Usted diría a casa de un ministro. —Un ministro no es su nombre, monseñor. —Es adorable. No se trata de un palacio. Tengo una casa. —Un nido. Digamos la palabra justa. —No. Una casa de su propiedad. —¿Una casa que me pertenece? ¿Dónde? Yo no sabía que tuviera una casa. —El cardenal se levantó a la vez que decía... —Mañana a las diez recibirá su dirección. —La condesa enrojeció, y el cardenal le tomó galantemente la mano, y esta vez el beso fue respetuoso y a la vez tierno y audaz. —Entonces se saludaron, con esa especie de ceremoniosidad risueña que indica una próxima intimidad. —Alumbre a monseñor, ama Clotilde. La vieja apareció con una luz en la mano, precediendo al prelado. —Creo, pues todo lo afirma, se dijo Juana, que hoy he dado un gran paso en el mundo. —Vamos, vamos, pensó el cardenal mientras subía a su carroza. —Hoy he hecho un doble negocio. Esta mujer tiene demasiado espíritu para no conquistar a la reina cuando me ha conquistado a mí. —Capítulo dieciséis. Mesmer y Saint-Martin. Hubo un tiempo en que París, libre de negocios y lleno de oportunidades, se apasionaba por las cuestiones que hoy son monopolio de los ricos, de los que se llaman inútiles, de los sabios o de los perezosos. En 1784, o sea, en la época en que nosotros estamos, la cuestión de moda que flotaba por encima de todo, y se detenía en las cabezas un poco elevadas, como hace la niebla en las montañas, era el mesmerismo. Una ciencia misteriosa y mal definida por sus inventores, que no teniendo necesidad de democratizar un descubrimiento, había tomado el nombre de un hombre, de un título aristocrático, en lugar de uno de esos nombres de ciencia arrancados del griego, con la ayuda de los cuales la pública modestia de los sabios modernos vulgariza hoy todo elemento científico. En efecto, ¿para qué democratizar en 1784 una ciencia? ¿El pueblo, que desde hacía un siglo y medio no había sido consultado por los que lo gobernaban, contaba para algo en el estado? No, el pueblo era la tierra fecunda que aportaba la espléndida cosecha que había levantado, pero el dueño de la tierra era el rey, y los cosechadores eran la nobleza. Hoy todo ha cambiado. Francia se vuelve un viejo reloj de arena. Durante 900 años marcó la hora de la realeza. El dedo poderoso del señor le dio vuelta, y durante siglos iba a marcar la hora del pueblo. En 1784 era pues una recomendación que algo llevase el nombre de un nombre, y hoy por el contrario el éxito sería un nombre de algo. Pero abandonemos este hoy en día para volver los ojos hacia el ayer. Frente a la eternidad, ¿qué valor tiene la distancia de medio siglo? La misma que existe entre la víspera y el día siguiente. El doctor Mesmer estaba en París, como María Antonieta nos lo dio a conocer por sí misma, pidiendo permiso al rey para hacerle una visita. Que se nos permita pues decir algunas palabras sobre el doctor Mesmer, cuyo nombre aún hoy retiene un pequeño número de adeptos, y en esa época que intentamos pintar se encontraba en todas las bocas. Hacia 1777, el doctor Mesmer había llegado de Alemania, ese país de los sueños brumosos, trayendo una ciencia todavía más llena de nubes y de relámpagos. Al resplandor de esos relámpagos, el sabio no veía más que las nubes que formaban alrededor de su cabeza una bóveda sombría. El vulgo no veía más que las luces. Mesmer había debutado en Alemania con una tesis sobre la influencia de los planetas. Había tratado de establecer que los cuerpos celestes, en virtud de la fuerza que producen sus atracciones, ejercen cierta influencia sobre los cuerpos animados, y particularmente sobre el sistema nervioso, por medio de un fluido sutil que llena el universo. Pero esta primera teoría era bastante abstracta. Era preciso para comprenderla estar iniciado en la ciencia de Galileo y de Newton. Era una mezcla de grandes variedades astronómicas con los sueños astrológicos, que no podía, no digamos popularizarse, pero sí aristocratizarse, porque fue necesario para esto que el cuerpo de la nobleza se convirtiera en sociedad de sabios. Mesmer abandonó pues este primer sistema para dedicarse a los imanes. Los imanes en esa época eran muy estudiados. Sus facultades simpáticas o antipáticas proporcionaban a los minerales una vida casi parecida a la humana, prestándoles las dos grandes pasiones de la humanidad, el amor y el odio. En consecuencia se atribuía a los imanes virtudes sorprendentes para la curación de las enfermedades. Mesmer unía la acción de los imanes a su primer sistema, e hizo ensayos para ver lo que podría deducir de esa unión. Desgraciadamente para Mesmer, encontró al llegar a Viena un rival ya establecido. El rival se llamaba Hall, y pretendía que Mesmer le había robado sus procedimientos. Ante esta situación, Mesmer, que era hombre de imaginación, declaró que abandonaría los imanes como inútiles, y que no curaría más por el magnetismo mineral, sino por el magnetismo animal. Esta palabra, pronunciada como una palabra nueva, no describía sin embargo un descubrimiento nuevo. El magnetismo conocido desde la antigüedad, empleado en las iniciaciones egipcias y en el pitonismo griego, se había conservado en la Edad Media en calidad de tradición. Algunos fragmentos de esta ciencia habían ocasionado los brujos de los siglos XIII, XIV y XV. Muchos murieron en la hoguera y confesaron en medio de las llamas la religión extraña de la cual eran los mártires. Urbano Grandier no era más que un magnetizador. Mesmer había oído hablar de los milagros de esta ciencia. José Bálsamo, el héroe de uno de nuestros libros, había dejado la huella de su paso en Alemania, sobre todo en Estrasburgo. Mesmer se dedicó al estudio de esta ciencia, esparcida y derramada, como esos fuegos fatuos que corren por la noche por encima de los estanques. En fin, hizo una teoría completa, un sistema uniforme al cual dio el nombre de mesmerismo. Mesmer, llegado a este punto, comunicó su sistema a la Academia de Ciencias de París, a la Sociedad Real de Londres y a la Academia de Berlín. Las dos primeras no le respondieron. La otra dijo que era un loco. Mesmer se acordó del filósofo griego que negaba el movimiento y al cual su antagonista confundió poniéndose a caminar. Vino a Francia, tomó de manos del Dr. Stoerk y del ocultista Wenzel, una muchacha de 17 años atacada de una enfermedad al hígado y de aneurosis. Y después de tres meses de tratamiento, la enferma estaba curada, la ciega podía ver. Esta curación convenció a mucha gente, y entre otros a un médico llamado Deslon, que de enemigo se convirtió en apóstol. A partir de este momento la reputación de Mesmer fue creciendo. La Academia se declaró contra el novato y la corte se declaró en favor de él. Las negociaciones fueron iniciadas por el ministerio para invitar a Mesmer a enriquecer a la humanidad con la publicación de su doctrina. El doctor dijo su precio. Se regateó. De Bretail le ofreció en nombre del rey una renta de 20.000 libras y 10.000 para iniciar a tres personas, indicadas por el gobierno en la práctica de sus procedimientos. Pero Mesmer, indignado por la parsimonia real, rehusó y partió para las aguas de Spa con algunos de sus enfermos. Una catástrofe inesperada amenazaba a Mesmer. Deslon, su alumno Deslon, poseedor de los famosos secretos que Mesmer había rehusado vender por 30.000 libras anuales, abrió en su casa un tratamiento público con el método mesmeriano. Mesmer supo esta dolorosa nueva, gritó denunciando el robo, el fraude, creyó volverse loco. Entonces, uno de sus enfermos, un tal de Bergaz, tuvo la feliz idea de poner la ciencia del ilustre profesor en comandita y se creó un comité de 100 personas con el capital de 340.000 libras, con la condición de que se revelaría la doctrina a los accionistas. Mesmer, dejando en prenda esta revelación, abandonó la capital y marchó a París. La hora era propicia. Hay instantes en la edad de los pueblos, principalmente aquellos que son épocas de transformación, en que la nación entera se detiene como delante de un obstáculo desconocido. Duda y siente el abismo, al borde del cual ha llegado y que adivina sin verle. Francia se encontraba en uno de esos momentos. Presentaba el aspecto de una sociedad tranquila, cuyo espíritu únicamente está agitado. De alguna manera se adormecía en una felicidad ficticia, pero en la cual se entreveía el fin como cuando al llegar a la linde de un bosque se adivina la llanura entre los intersticios de los árboles. Esta calma, que no tenía nada de constante, nada de real, fatigaba. Se buscaban por todas partes emociones y las novedades, cualesquiera que fuesen, eran bien recibidas. Se había llegado a ser demasiado frívolo para ocuparse, como otras veces, en graves cuestiones de gobierno y de molinismo. Pero se querellaba a propósito de música, o se tomaba partido por Glock o por Piccini. O se apasionaban por la enciclopedia, o se entusiasmaban en las memorias de Vaumarchais. La aparición de una ópera nueva preocupaba más las imaginaciones que el tratado de paz con Inglaterra o el reconocimiento de la República de Estados Unidos. Era, en fin, uno de esos periodos en los cuales los espíritus llevados por los filósofos hacia la verdad, es decir, hacia el desencanto, se cansan de esta limpidez de lo posible que deja ver el fondo de todas las cosas, y con un paso hacia adelante ensaya franquear los límites del mundo real, para entrar en el mundo de los sueños y de las ficciones. En efecto, estaba probado que las verdades bien claras, bien lúcidas, son las únicas que se popularizan prontamente, y no está menos probado también que los misterios son una atracción todopoderosa para todos los pueblos. El pueblo de Francia estaba, pues, arrastrado, atraído de una forma irresistible por este misterio extraño del fluido mesmeriano, que según los adeptos devolvía la salud a los enfermos, devolvía el juicio a los locos, y enloquecía a los sabios. Por todas partes se preocupaban de Mesmer, qué había hecho, sobre quién había operado sus divinos milagros, a qué gran señor había devuelto la vista, la fuerza, a qué dama fatigada de la vigilia o del juego había él aliviado los nervios, a qué muchacha había logrado hacer prever el porvenir de una crisis magnética. El porvenir, esta gran palabra de todos los tiempos, este gran interés de todos los espíritus, solución de todos los problemas. En efecto, ¿qué era el presente? Una realeza sin resplandor, una nobleza sin autoridad, un país sin comercio, un pueblo sin derechos, una sociedad sin confianza. Desde la familia real, inquieta y aislada en su trono, hasta la familia plebeyamente hambrienta en su tugurio, miseria, vergüenza y miedo por todas partes. Olvidar a los demás para no pensar más que en uno. Extraer agua de fuentes nuevas, extrañas, desconocidas. Asegurar una vida más larga y una salud inalterable durante la prolongación de la existencia. Arrancar alguna cosa al cielo avaro. ¿No era esto el objeto de una aspiración fácil de comprender hacia este misterio del cual Mesmer levantaba un pliegue del velo? Voltaire había muerto, y no había en Francia un solo estallido de risa, excepto la risa de Beaumarchais, más amarga todavía que la de su maestro. Rousseau había muerto y no había en Francia filosofía religiosa. Rousseau quería realmente haber sostenido la fe en Dios, pero después de que Rousseau había desaparecido, nadie osaba arriesgarse por miedo de quedar aplastado bajo su peso. La guerra había sido en otra época una grave ocupación de los franceses. Los reyes formaban de este modo el heroísmo nacional. Ahora la única guerra francesa era una guerra americana, pero el rey no intervenía personalmente. En efecto, no se combatía más que por esa cosa desconocida que los americanos llamaban independencia, una palabra que los franceses traducían por una abstracción, la libertad. Y esa guerra lejana, esa guerra que no solo era contra otro pueblo, sino que se desarrollaba en otro mundo, acababa de terminar. Si se consideraba debidamente, ¿no era mejor ocuparse de Mesmer, ese médico alemán que por segunda vez después de seis años apasionaba a Francia, cuando Lord Conwell o Washington estaban tan lejos que era posible que no se les viese jamás ni al uno ni al otro? Mientras que si Mesmer estaba allí, se le podía ver, tocar, y lo que era la ambición suprema de las tres cuartas partes de París, ser tocado por él. Así este hombre, que a su llegada a París no había sido apoyado por nadie ni por su compatriota la reina, que sin embargo ayudaba voluntariamente a la gente de su país, este hombre, que sin el doctor Deslond que le había traicionado después, hubiera vivido en la oscuridad. Este hombre reinaba verdaderamente sobre la opinión pública, dejando muy detrás de él al rey, del cual no se había hablado nunca, a de Lafayette, del cual no se hablaba todavía, y a de Necker, de quien ya no se hablaba. Y como si ese siglo hubiera tomado sobre sí la tarea de dar a cada espíritu según su aptitud, a cada corazón según su simpatía, a cada cuerpo según sus necesidades, frente a Mesmer, el hombre del materialismo, se elevaba Saint-Martin, el hombre del espiritualismo, cuya doctrina venía a consolar las almas que hería el positivismo del doctor alemán. Imaginen al ateo con una religión más dulce que la religión misma. Figúrense a un republicano lleno de cortesías y de atenciones para los reyes, a un gentil hombre de las clases privilegiadas, afectuoso, tierno, amante del pueblo, y se darán cuenta, por consiguiente, del triple ataque de este hombre, dotado de la elocuencia más lógica y más seductora contra los cultos de la tierra, que llaman insensatos por la sola razón de que son divinos. Imagínense, en fin, a Epícuro empolvado de blanco, con traje de brocado, casaca bordada en lentejuelas de oro, pantalón de satén, con medias de seda y plantillas rojas. Un Epícuro que no contentándose con arrojar fuera a los dioses en los cuales no creía, se ocupaba en destruir a los gobiernos, que menospreciaba como a los cultos, porque jamás concordaban, y casi siempre llevaban a la humanidad a la desgracia. Se rebelaba contra la ley social, a la cual anulaba con dos palabras. Esta ley castigaba por igual faltas diferentes, castigaba el efecto sin apreciar la causa. Supongan ahora que este tentador, que se titulaba el filósofo desconocido, reunía para establecer a los hombres, en un círculo de ideas diferentes, todo lo que la imaginación puede agregar de seductor a las promesas de un paraíso moral, que en lugar de decir que los hombres son iguales, lo que es un absurdo, había inventado esta fórmula, que parecía escapada de la boca misma que la niega. ¿Los hombres inteligentes son reyes? Y después dense cuenta de una parecida sentencia moral, cayendo de golpe en medio de una sociedad sin esperanzas, sin guías, de una sociedad archisembrada de ideas, es decir, de riesgos. Noten que en esta época las mujeres son tiernas y locas, los hombres ávidos de poder, de honores y de placeres, y que los reyes sentían insegura su corona, sobre la cual por primera vez, en la sombra, se presentía una mirada curiosa y amenazante, fija en ella. ¿Parecerá pues asombroso que esta doctrina hiciera prosélitos? Esta doctrina que decía a las almas, escojan entre ustedes el alma superior, pero superior por el amor, por la caridad, por la voluntad poderosa del bien amado, del bien que se quiere hacer feliz. Después, cuando esta alma hecha hombre le sea revelada, inclínense, humíllense, aniquilen todas las almas superiores a fin de dejar espacio a la dictadura de esta alma, que tiene por misión rehabilitarlos en su principio esencial, o sea, en la igualdad de los sufrimientos, en el seno de la desigualdad forzosa de las aptitudes y de las funciones. Añadan a esto que el filósofo desconocido se rodeaba de misterio, que adoptaba la sombra más profunda para discutir en paz, lejos de espías y de parásitos, la gran teoría social que podía llegar a ser la gran política del mundo. Escúchenme, decía él, almas fieles, corazones creyentes, escúchenme y traten de comprenderme, o más bien no me escuchen si tienen interés y curiosidad por comprenderme, porque sentirán pena en ello, y yo no revelaré mis secretos a cualquiera, ningún ser vulgar me arrancará el velo. Digo cosas que no quiero de ninguna manera decir, y he aquí a veces porque parezco decir otra cosa distinta de lo que digo. Y Sen Maktang tenía razón. Había realmente alrededor de su obra defensores silenciosos y celosos de sus ideas, misterioso cenáculo donde nadie podía atravesar su oscuro y religioso misticismo. Así trabajaban, por la glorificación del alma y de la materia, todos soñando en el aniquilamiento de Dios y en el aniquilamiento de la religión de Cristo. Estos dos seres que habían dividido en dos campos y en dos necesidades todos los espíritus inteligentes, todas las naturalezas elegidas de Francia. Así se agrupaban alrededor de la cubeta de Mesmer, donde borboteaba el bienestar, toda la vida de la sensualidad, todo el materialismo elegante de esta nación degenerada. Mientras alrededor del libro de los errores y de la verdad, se reunían las almas piadosas, caritativas, amantes, sedientas de su realización después de haber saboreado las quimeras. Si por debajo de todas estas esferas privilegiadas las ideas divergían o se embrollaban, si los ruidos que se evadían de todo ello se transformaban en truenos, o si las luces llegaban a ser relámpagos, se comprenderá el bosquejo del estado en el cual vivía la sociedad subalterna, es decir, la burguesía y el pueblo, lo que más tarde se llamaría la orden tercera, la cual adivinaba solamente que se ocupaban de ella y que en su impaciencia y en su resignación ardía con el deseo de robar el fuego sagrado, como prometeo, y de animar un mundo que sería el suyo y en el cual él arreglaría sus propios asuntos. Las conspiraciones bajo la forma de conversación, las asociaciones en el plan de círculos, los partidos sociales en el estado de cuadrillas, o sea, la guerra civil y la anarquía. He aquí lo que aparecía bajo todo esto al pensador, el cual no adivinaba todavía la segunda vida de esta sociedad. Ay, hoy que los velos han sido desgarrados, hoy que los prometeos han sido diez veces quemados por el fuego que han robado ellos mismos. Decimos lo que podía prever el pensador al final de este extraño siglo XVIII. No era sino la descomposición de un mundo, algo parecido a lo que pasó después de la muerte de César y antes del advenimiento de Augusto. Augusto fue el hombre que separó el mundo pagano del mundo cristiano, como Napoleón es el hombre que separó el mundo feudal del mundo democrático. Quizá acabamos de conducir a nuestros lectores a una digresión que habrá parecido un poco larga. Pero en verdad hubiera sido difícil hablar de esta época sin rozar con la pluma las graves cuestiones que forman parte de nuestra carne y de nuestra vida. Ahora el esfuerzo está hecho, esfuerzo de un niño que raspa con su uña la herrumbre de una estatua antigua, para leer bajo su herrumbre una inscripción cuyas tres cuartas partes han sido borradas. Volvamos pues a la apariencia, y continuando ocupándonos de la realidad, viremos demasiado para el novelista y demasiado poco para el historiador. Capítulo 17. La cubeta. El bosquejo que hemos procurado hacer en el anterior capítulo del tiempo en que se vivía y de los hombres de los cuales se ocupaban en este instante, puede justificar a los ojos de nuestros lectores ese empeño inexplicable de los parisienses por el espectáculo de las curas conseguidas públicamente por Mesmer. También el rey Luis XVI, que tenía sino curiosidad aprecio por las novedades que hacían furor en su amada ciudad de París, había complacido a la reina, con la condición de que la augusta dama iría acompañada de una princesa. El rey, digo, había permitido a la reina ir a ver por una vez lo que todo el mundo ya había visto. Sucedió a los dos días de la visita que el cardenal de Rohan había hecho a Juana de la Motte. El tiempo era más suave y el deshielo había llegado. Un ejército de barrenderos, felices y orgullosos de acabar con el invierno, apaleaban con el ardor del soldado que abre una trinchera. Las últimas nieves pisoteadas y fundidas en sucios arroyos. El cielo azul y límpido se iluminaba con las primeras estrellas, cuando Madame de la Motte, vestida elegantemente, con todas las apariencias de la riqueza, llegó en un coche de alquiler que el ama Clotilde había procurado fuera el más nuevo, y se detuvo en la plaza del Avendón, frente a una imponente mansión cuyas altas ventanas estaban espléndidamente iluminadas. Era la mansión del doctor Mesmer. Además del coche de alquiler de Juana de la Motte, había delante de esta casa buen número de carruajes y de sillas, y además doscientos o trescientos curiosos golpeaban con los pies el helado pavimento, y esperaban la salida de los enfermos curados, o la entrada de los enfermos que se iban a curar. Estos, casi todos ricos y aristócratas, llegaban en sus carruajes con sus escudos de armas, se hacían bajar y llevar por lacayos, y estos culis de nueva especie, envueltos en pieles o en mantos de satén, no eran un pequeño consuelo para los desgraciados, hambrientos y medio desnudos, que venteaban a la puerta esta prueba evidente que Dios hace a los hombres sanos o enfermos. Sin consultar su árbol genealógico. Cuando uno de estos enfermos de test pálida y miembros lánguidos había desaparecido por la gran puerta, un murmullo salía de los asistentes, y era raro que ese gentío curioso y poco inteligente, que veía juntarse a la puerta de los bailes, o bajo los pórticos de los teatros, toda esa aristocracia ávida de placeres, no reconociese a tal duque paralizado de un brazo, o de una pierna, a tal mariscal de campo cuyos pies se negaban a servirle, más que a causa de las fatigas de la marcha militar, a causa de la obesidad conquistada en las casas de las damas de la ópera, o de la comedia italiana. Hay que decir que las investigaciones del gentío no se tenían solamente en los hombres. También esta mujer que se veía pasar en brazos de sus archiduques, la cabeza colgando y la mirada sin brillo, como las damas romanas que se apoyaban en sus esclavos de Tesalia después de las comidas. Esta dama aquejada de dolores nerviosos o debilitada por los excesos y las veladas, y que no había podido ser curada o resucitada por los comediantes de moda o los ángeles vigorosos de los cuales la dugazón podía hacer tan maravillosos relatos. Acudía a pedir a la cubeta de Mesmer lo que había buscado vanamente en otras partes. Y no se crea que exageramos a placer el envilecimiento de las costumbres. Es preciso confesar que en esa época habían sido asaltadas por la corrupción lo mismo las damas de la corte que las mujeres del teatro. Estas quitaban a las señoras del gran mundo, sus amantes y sus maridos, y las otras robaban a las mujeres de teatro, sus camaradas y sus primos a la moda de Bretaña. Algunas de estas damas eran tan conocidas de los hombres, y sus nombres circulaban entre el gentío de una forma tan ruidosa, que muchas, tratando de evitar esta noche al menos el ruido y la publicidad, iban a casa de Mesmer con el rostro cubierto por una máscara de seda. Este día, que marcaba la mitad de la cuaresma, había baile de máscaras en la ópera, y estas damas no contaban con abandonar la plaza del Abendón más que para trasladarse inmediatamente al Palais Royal. Por entre ese gentío, quejicoso y burlón, entre frases de admiración y sobre todo de murmullos, la condesa de la mod cruzó erguida y firme, con su máscara puesta y no dejando otras huellas de su paso, que esta frase repetida de boca en boca. Esa no debe de estar muy enferma. Sin embargo, esta frase no implicaba la ausencia de comentarios, pues si madame de la mod no estaba enferma, que buscaba en casa de Mesmer. Si la multitud estuviese como nosotros, al corriente de los acontecimientos que acabamos de contar, hubiera encontrado muy simple este incidente. En efecto, madame de la mod tenía necesidad de reflexionar con detenimiento sobre sus futuras relaciones con el cardenal de Rouen, y sobre todo había despertado su curiosidad la particular atención que el cardenal había prestado al tarjetero, olvidado o perdido en su casa. Y como en el nombre de la propietaria se reunía toda la revelación del súbito y gracioso cambio del cardenal, Juana de la Mod había elegido dos medios para llegar a conocer ese nombre. Primero recurrió al más simple. Fue a Versalles para informarse sobre la oficina de caridad de las damas alemanas, y es obvio decir que no recogió ninguna información. Las damas alemanas que vivían en Versalles eran muchas, a causa de la simpatía que la reina sentía por sus compatriotas. Su número oscilaba entre 150 o 200. Todas eran muy caritativas, pero ninguna conocía la existencia de una oficina de caridad. Juana había, pues, pedido inútilmente información sobre las damas que habían ido a visitarla. Había dicho inútilmente, que una de ellas se llamaba Andrea. No se conocía en Versalles ninguna dama alemana con ese nombre, por cierto, muy poco germano. La búsqueda, pues, no había aportado ningún resultado satisfactorio. Preguntar directamente al príncipe de Rohan el nombre que sospechaba era dejarle ver que se tenía idea sobre él, y a continuación retirar el placer y el mérito de un descubrimiento hecho a pesar de todo el mundo y fuera de todas las posibilidades. Ya que había algo misterioso en la visita de estas damas a casa de Juana, algo misterioso en los asombros y en las reticencias de Messier de Rohan, era preciso llegar a saber el nombre de tantos enigmas. No había, por otra parte, una atracción más poderosa para el carácter de Juana que la lucha con lo desconocido. Había oído decir que en París, desde hacía algún tiempo, un iluminado hombre que hacía milagros había encontrado el medio de expulsar del cuerpo humano las enfermedades y los dolores, como Cristo expulsaba los demonios del cuerpo de los poseídos. Ella sabía que ese hombre no sólo curaba los males psíquicos, sino que arrancaba del alma el doloroso secreto que eliminaba. Se había visto bajo su poderoso conjuro relajarse dócilmente la voluntad atenazada de sus clientes. Así, en el sueño que sucedía a los dolores cuando el sabio médico había calmado el organismo más irritado, hundiéndolo en un olvido completo, el alma, feliz con el reposo que debía a su encantador, se sometía a la voluntad de su nuevo dueño, quien dirigía desde ese momento todas las operaciones, manejaba todos los hilos. También cada pensamiento de esa alma reconocida se le aparecía transmitido en una lengua que tenía sobre el idioma humano la ventaja o la desventaja de que nunca mentía. Bien pronto, saliendo del cuerpo que le servía de prisión a la primera orden del que momentáneamente la dominaba, esa alma socorría al mundo. Se mezclaba con las restantes almas, la sondeaba, la registraba despiadadamente y la beneficiaba tanto como el perro de casa que hace salir a la presa de la madriguera donde se esconde, creyéndose segura. Esa alma, digo, acababa por hacer salir un secreto del corazón, donde estuviese enterrado, y terminaba por llevarla a los pies del maestro. Imagen bastante fiel del halcón que, amaestrado por el halconero, lleva a su redil a la perdiz o a la alondra designadas de antemano. De ahí la revelación de una cantidad de secretos maravillosos. Madame de Duraz había encontrado de esta suerte un niño robado en su infancia. Madame de Chantón, un perro inglés que tendría el tamaño de un puño y por el que ella habría dado todos los niños de la tierra. Y Messier de Baudreil, un bucle por el que habría dado la mitad de su fortuna. Todo esto se había logrado por medio de videntes masculinos o femeninos, después de las operaciones magnéticas del Dr. Messier. Así podía uno ir a buscar en la casa del ilustre doctor los secretos más idóneos para ejercer esta facultad de adivinación sobrenatural. Y Juana de Lamotte confiaba, luego de asistir a una sesión, en encontrar al Fénix de sus curiosas búsquedas y descubrir por su mediación a la propietaria del tarjetero, que era el objeto de sus más vivas preocupaciones. Por esa razón se mezcló con los enfermos que aguardaban en la sala. Si nuestros lectores nos lo permiten, vamos a ofrecerles una minuciosa descripción del consultorio. El apartamento se dividía en dos salas. Cuando se había cruzado el vestíbulo y exhibido el permiso necesario al servicio, se era admitido en un salón, donde las ventanas herméticamente cerradas interceptaban la luz y el aire, durante el día y el ruido y el aire durante la noche. En el centro del salón y junto a un candelabro cuyas bujías daban muy poca luz. Había una cubeta cerrada por una tapa y sin ningún adorno. Era lo que llamaban la cubeta de Mesmer. ¿Qué misterio encerraba? Nada más simple de explicar. Estaba casi llena de agua, con unos principios sulfurosos, y esa agua concentraba sus miasmas para saturar las botellas colocadas metódicamente en el fondo de la cubeta y en posiciones diferentes. Había cruces de corrientes misteriosas bajo la influencia de las cuales los enfermos buscaban su curación. A la tapa estaba soldado un anillo de hierro, sosteniendo una cuerda cuyo cometido vamos a conocer dirigiendo una mirada a los enfermos. Estos, que hemos visto entrar hace un momento en el hotel, estaban pálidos y languidecientes, sentados en sillones, colocados alrededor de la cubeta. Hombres y mujeres mezclados, indiferentes, serios e inquietos, esperaban el resultado de la prueba. Un doméstico, cogiendo el extremo de esa cuerda atada a la tapa de la cubeta, la hacía dar vueltas alrededor de los miembros enfermos, de tal suerte que todos, ligados por la misma cadena, percibieran al mismo tiempo los efectos de la electricidad contenida en el recipiente. Luego, a fin de no interrumpir ninguno de ellos la acción de los fluidos animales, transmitidos y modificados para cada naturaleza, los enfermos tenían cuidado, obedeciendo la recomendación del doctor, de tocarse el uno al otro con el codo, o con el hombro, o con los pies, por lo que la cubeta salvadora enviaba simultáneamente a todos los cuerpos su calor y su poderosa regeneración. La verdad es que era un curioso espectáculo esta ceremonia médica, y no es raro que excitase la curiosidad parisiense. Veinte o treinta enfermos, alineados alrededor de este recipiente, un criado mudo como los asistentes, enlazándolos con una cuerda como Lau Conte y sus hijos en los anillos de sus serpientes. Después, este mismo hombre se retiraba con paso furtivo, señalaba a los enfermos las varillas de hierro que se ajustaban a ciertos agujeros de la cubeta, y que debían servir de conductores más inmediatamente localizados para la acción saludable del fluido mesmeriano. Desde el primer momento en que la sesión se iniciaba, cierto calor suave y penetrante comenzaba a circular por el salón, relajando las fibras un poco contraídas de los enfermos. Crecía por grados del suelo al techo, y pronto se cargaba de perfumes delicados, bajo el vapor de los cuales se inclinaban, embotados, los cerebros más rebeldes. Entonces se veía a los pacientes abandonarse a la impresión voluptuosa de la atmósfera, y de pronto una música apaciguadora y melodiosa, ejecutada por instrumentos y músicos invisibles, se extendía como una dulce llama en medio de esos perfumes, y ese calor. Pura como el cristal al borde del cual nacía, la música golpeaba los nervios con un poder irresistible. Se hubiera dicho uno de esos ruidos misteriosos y desconocidos de la naturaleza, que asombran y encantan a los mismos animales, una ráfaga de viento en las espirales sonoras de las rocas. Luego, a los sones de esa orquesta se unían voces armoniosas, agrupadas como un macizo de flores, y cuyas notas, esparcidas como las hojas, caían sobre la cabeza de los asistentes. En todos los rostros que la sorpresa había animado primero, se pintaba poco a poco la satisfacción física que acariciaba todos los lugares sensibles. El alma cedía, salía del refugio donde se había ocultado cuando los males del cuerpo la sitiaban, y se dilataba, libre y gozosa, por todo el organismo, informaba a la materia y se transformaba. Este era el momento en que cada uno de los enfermos había cogido una de las varillas de hierro sujetas a la cubierta de la cubeta, y dirigiendo la varilla sobre su pecho, su corazón o su cabeza, el lugar más acusado de la enfermedad, trataban de aliviarse. Quien se imagine la beatitud reemplazando en todos los rostros al sufrimiento y la ansiedad, quien se represente la relajación sensual de esas satisfacciones que absorben el silencio entrecortado de suspiros, que pesaba sobre la asamblea, tendrá la idea más exacta posible de la escena que acabamos de esbozar. Ahora algunas palabras más sobre los actores, los cuales se dividían en dos clases. Los unos, enfermos, poco cuidadosos de lo que se llama el respeto humano, limitado y venerado por gentes de condición mediocre, pero siempre traspasado por los muy grandes o por los muy pequeños. Los unos, decíamos, verdaderos actores, no habían acudido al salón más que para ser curados, y procuraban con todo su corazón conseguirlo. Los otros, estáticos o simples curiosos, al no sufrir ninguna enfermedad, habían entrado en la casa de Mesmer como se entra en un teatro, bien porque quisieran comprobar el efecto que se experimentaba cuando se rodeaba la cubeta encantada, o bien porque como simples espectadores querían observar ese nuevo sistema físico, y no se ocupaban más que de contemplar a los enfermos y a los que compartían la curación. Entre los primeros entusiastas de Mesmer, consagrados a su doctrina por la gratitud, quizá, se distinguía a una joven desvelta figura, de hermoso rostro, de un aspecto un poco extravagante, que, sometida a la acción del fluido, se aplicaba con la varilla de hierro las dosis más fuertes sobre la cabeza y sobre su epigastrio. Esta joven hacía girar sus bellos ojos como si todo languideciese en ella, mientras sus manos temblaban bajo esos primeros nerviosos temblores que indicaban la invasión del fluido magnético. Cuando su cabeza cayó hacia atrás, sobre el respaldo del sillón, todos los presentes vieron cómo en su pálida frente, en sus labios convulsivos y en el bello cuello de mármol, se notaba cada vez más rápido el flujo y reflujo de la sangre. Entonces, de entre los asistentes, muchos de los cuales tenían los ojos fijos con asombro sobre esta joven, dos o tres cabezas se inclinaron la una hacia la otra, comunicándose una idea, extraña sin duda, que redoblaba la atención recíproca de estos curiosos. Entre estos se encontraba Madame de Lamott, que sin temor de ser reconocida o inquietándose poco por ello, sostenía en la mano la máscara de satén que se había puesto para pasar entre la gente. Por la forma en que se había colocado, se libraba de las miradas. Estaba en pie delante de la puerta, apoyada en una pilastra velada por un cortinaje, y desde allí podía observar sin que la viesen. Entre todo lo que veía, lo que le parecía más digno de atención era la figura de esta mujer electrizada por el fluido mesmeriano. En efecto, este rostro la había impresionado de tal manera que desde hacía algunos minutos continuaba en su sitio obsesionada por una aguda avidez de ver y de saber. —¿Cómo? —se preguntaba, sin poder apartar los ojos de la bella enferma. —¿Es la dama de caridad que vino a mi casa la otra noche? ¿Y es la causa del interés que me ha testimoniado, monseñor de Roan? Y convencida de que no se equivocaba, queriendo aprovechar el azar que le proporcionaba lo que sus búsquedas no habían conseguido, se aproximó. Pero en el mismo instante, la joven enferma cerró los ojos, crispó la boca y golpeó el aire débilmente con las manos. Unas manos que no eran las manos finas y afiladas y de una blancura de cera que Juana de la Mott había admirado en su casa unos días antes. El contagio de la crisis fue eléctrica en la mayor parte de los enfermos, cuyo cerebro estaba saturado de fluidos y de perfumes. La excitación nerviosa era compartida. Muy pronto, hombres y mujeres, arrastrados por el ejemplo de su joven compañera, comenzaron a lanzar suspiros, murmullos, gritos, agitando brazos, piernas y cabezas. Entraron irresistiblemente en este acceso al cual el maestro había dado el nombre de crisis. En este momento, un hombre apareció en el salón, sin que nadie lo hubiera visto entrar, sin que nadie pudiera decir cómo había entrado. Salía de la cubeta como Febo Apolo de las aguas. ¿Era el vapor armonioso y perfumado de la sala que se condensaba? Siempre es él que se encuentra ahí súbitamente, con su traje lila, su mirada dulce y juvenil, el bello rostro pálido, inteligente y sereno, no desmintiendo el carácter un poco divino de esta aparición. Tenía en la mano una larga varilla apoyada, o más bien mojada en la famosa cubeta. Hizo una señal y las puertas se abrieron. Seguidamente aparecieron 20 robustos criados, y cogiendo con hábil rapidez a cada uno de los enfermos, quienes comenzaban a perder el equilibrio sobre sus sillones, los trasladaron en menos de un minuto a la sala vecina. En el momento en que se realizaba esta operación, la escena se hizo más interesante, sobre todo por la extremada beatitud de la joven convulsa. Juana de la Mott, que se había acercado con los curiosos hasta esta nueva sala destinada a los enfermos, oyó un hombre que gritaba. Pero si es ella, si es ella. ¿Quién es ella? le preguntó Juana. De pronto aparecieron dos damas en el fondo de la primera sala, apoyadas la una en la otra y seguidas a cierta distancia de un hombre, que tenía apariencia de un criado de confianza. El aspecto de estas dos mujeres, el de una de ellas sobre todo, impresionó tanto a la condesa que se les acercó en el mismo momento en que un grito agudo partió de la sala, escapándose de los labios de la joven presa de convulsiones, y que arrastraba a todo el mundo a su lado. Inmediatamente el hombre que había dicho, es ella, y que estaba cerca de la condesa de la Mott, gritó con voz sorda y misteriosa. —Señores, mírenla, es la reina. —La reina —gritaron varias voces espantadas y sorprendidas, a la vez que Juana se estremecía. —¿La reina en casa de Mesmer? —La reina en una crisis —repetían otras voces. —¡Oh, es imposible! —¡Miren! —respondía el desconocido con tranquilidad. —¿Conocen a la reina, sí o no? —En efecto —murmuraban la mayoría de los asistentes. —El parecido es increíble. Juana de la Mott se había puesto la máscara como todas las mujeres que al salir de casa de Mesmer debían regresar al baile de la ópera. Ella podía, pues, preguntar sin riesgo. —Mensier —interrogó al hombre que lanzaba las exclamaciones de figura corpulenta, rostro lleno y coloreado, ojos centelleantes y singularmente observadores. —¿Dice que la reina está aquí? —Sin la menor duda. —¿Y dónde está? —Pero si es la joven que ve ahí, sufriendo una crisis tan fuerte que no puede moderar sus actos. Es la reina. —¿Pero en qué se apoya, a Messier, para creer que esa mujer es la reina? —Esa mujer es la reina y nada más —replicó secamente el personaje acusador. Y abandonó a su interlocutora para ir a propagar la nueva entre los demás grupos. Juana se apartó del espectáculo casi repelente que ofrecía la epiléptica. Pero apenas hubo dado unos pasos hacia la puerta cuando se encontró cara a cara con las dos damas, que esperando que pasasen las convulsiones, miraban con el más vivo interés la cubeta, las varillas de hierro y la cubierta del recipiente. Al ver Juana, el rostro de la demasedad ahogó un grito. —¿Qué ocurre? —exclamó ésta. Juana se quitó la máscara. —¿Me reconocen? —La dama reprimió un movimiento. —No, madame —dijo con cierta turbación. —Pues yo le he reconocido y voy a darles la prueba. Las dos damas se acercaron la una contra la otra con cierto sobresalto. Juana sacó de su bolsillo el tarjetero con el retrato. —Se olvidaron esto en mi casa. —Y aunque fuera verdad —preguntó la mayor—, ¿por qué tanta emoción? —Me estremece el peligro que corre aquí, su majestad. Explíquese. Antes que nada, póngase la máscara, madame. Y tendió la suya a la reina, que dudaba, pues creía estar a salvo con su tocado. —Por favor, no se debe perder un instante. Hágalo, madame —aconsejó la que acompañaba a la reina. La reina se puso maquinalmente la máscara. —Y ahora vengan, vengan —pidió Juana, y condujo a las dos mujeres hasta la puerta de la calle. —¿Su majestad no ha visto a nadie? —No lo creo. Mejor. Pero me explicará. —Por el momento, majestad, crea lo que le dice su fiel servidora. Corre aquí el mayor de los peligros. —¿Cuál es el peligro? —Tendré el honor de decírselo a su majestad si se digna concederme para el día que señale una hora de audiencia. Su majestad puede ser reconocida, no debe permanecer aquí. Y viendo que la reina estaba impaciente, dijo, volviéndose a la princesa de Lambal. —Apóyeme, se lo suplico, para que su majestad se vaya inmediatamente de aquí. —La princesa hizo una demanda de súplica, recogiéndolo la reina. —Vamos, puesto que es lo que usted quiere. Después, volviéndose hacia Juana de la Motte, le preguntó. —¿Me ha pedido una audiencia? —aspiró al honor de dar a su majestad la explicación de mi conducta. —Muy bien, lléveme ese estuche y pregunte por el portero Laurent. Estará prevenido. Y en la calle gritó en alemán. —¡Como ansiedad Weber! —Una carroza se acercó en el acto, subiendo a ella a las dos damas. Juana de la Motte continuó en la puerta, hasta que perdió de vista el carruaje. —He hecho lo que debía. Ahora Juana piensa, reflexiona. —Bueno chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Perdonen si ahora han estado un poco espaciados los videos, pero algunos proyectos requieren mucha de mi atención estos días. Sin embargo, ya pronto me liberaré y podré subir videos más a menudo. Si están disfrutando del video, les invito a dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Hoy comenzamos la lectura con La recepción de Soufran. Ya en el video anterior, habíamos visto cómo la reina se ocultaba tras su abanico después de descubrir que el sobrino de Soufran era el joven de Charney, quien la ayudó a ella y Andrea de Tabernay la noche anterior. Pero en este capítulo, en lugar de ocultarse, llama directamente al joven para contarles a todos cómo lo tiene en alta estima, pues les cuenta una historia en la que el joven Charney había ayudado supuestamente a dos mujeres a regresar a su hogar por la noche. El joven reconoce a la reina, pero no hace alusión al evento vivido junto a ella. Mientras la reina lleva a cabo esta presentación tan audaz, Felipe, por su cuenta, está algo celoso de Charney, pues por los comentarios de su padre, Felipe se enamoró muy rápidamente de la reina. Veremos en qué desemboca este enamoramiento, pero por lo mientras me parece algo divertido dentro de la historia. Otro dato que no tiene que pasar desapercibido es la llegada del cardenal de Rohan a esta reunión, cuando saluda a la reina y ésta se porta muy fría con él. El autor nos comparte las dos teorías por las cuales la reina está en contra del cardenal. Además, nos dicen que hay cierta alianza con otro personaje que también tiene algo en contra de Rohan. No recuerdo si su nombre era Bretail, pero puede ser relevante en un futuro, o al menos eso me imagino, pues el cardenal tuvo mucho protagonismo en este fragmento. Luego regresamos con Juana de la Maud Valois, que, después de una escena algo cómica con Clotilde, recibe una carta en la que se le anuncia que uno de sus posibles benefactores la visitaría al día siguiente. Aunque al principio no ubicaba de quién se pudiera tratar, luego descubre por el escudo del matasellos que se trata del mismo cardenal que nos acababan de presentar. Ella decide que para recibirlo tiene que dar una buena imagen, por lo cual ignora a Clotilde respecto a la propuesta de invertir los 100 luises en la cocina y en comida. Respecto a esto, yo no sé qué pensar. No sé si Juana es muy superficial o muy astuta. Por un lado, me parece algo tonto invertir tanto dinero en la imagen, solo para poder ser ayudada por alguien como el cardenal, que toma las apariencias en cuenta. Es algo mezquino tener ya una planta designada para cada benefactor que la visita, dependiendo de los ideales y los motivos de esas limosnas o de esas ayudas. Por otro lado, podríamos pensar que es una mujer no solo inteligente, sino también muy ambiciosa. Pues en una sociedad aristócrata como esta, la imagen es más importante que la realidad y profundidad del sujeto. Por lo mismo, invertir en muebles, vestidos y cualquier cosa que tenga que ver con la estética superficial es una decisión sabia, entre comillas. Al visitar al vendedor del mobiliario, casi termina arrepintiéndose de haberse nombrado como condesa, ya que eso implicaba que los muebles serían arbitrariamente más caros. Pero al final logra regatear y negociar con el señor Fringé, y obtener un costo aceptable. Pero creo que lo que compra y prepara para el cardenal no influye mucho al final, pues el cardenal termina brindándole ayuda, dándole una casa, solo por el interés que le promueve el tarjetero olvidado. Es muy probable que de Roan sospeche de la reina por todos sus comentarios y preguntas. Si siente antipatía hacia ella, lo cual puede ser muy probable, usará esta nueva información de alguna manera. ¿Cuál? No lo sé, ni me imagino, pero es seguro que la reina no quiere que algo así se difunda. Y así es como de Roan se interesa en Juana y esta en el cardenal, al menos en un sentido monetario. Cada uno tiene sus intereses ocultos en esta nueva alianza, pero al final parecen llevarse bien. Algo le dice a Juana sobre pedirle ayuda a la reina. El cardenal le sugiere interceptarla en alguno de sus paseos y pedirle una audiencia, y algo así termina pasando. Pero antes de eso, el autor nos da una contextualización de la época respecto a Mesmer, que era una especie de terapeuta radical en esos tiempos. Ya en capítulos anteriores, justamente en aquella escena en la que el rey visita a la reina en sus habitaciones, nos enterábamos de que la reina quería visitar a este compatriota suyo. El rey acepta solo si va acompañada de alguna princesa. Así lo hace en el capítulo 17, donde nos narra esta especie de ritual en la que están las personas sentadas en círculo, todas en contacto con alguna de sus extremidades, y en el centro hay una cubeta a partir de la cual surge una corriente eléctrica. Las personas se sorprenden al ver ahí a la reina, pues pensaron que estaba enferma. Juana no desaprovecha la oportunidad y se acerca con la reina y su acompañante. Luego de que la reina sufriera una crisis con la terapia de Mesmer, le aconseja que se ponga su máscara y salir de ahí, pues se encontraba en peligro frente a tanta gente. Pero antes de dejarla ir, le pide una audiencia, tal como el cardenal le había aconsejado, y le muestra también el tarjetero que la reina había olvidado en su casa. Así que esta le dice que sí, le concederá una audiencia, solo tiene que llevar el tarjetero y mostrárselo a Logan. Es así como Juana al fin se encamina a su objetivo. Después de eso la reina se va, y Juana estuvo en el lugar indicado. Podría acercarse a la reina. ¿Qué planeará ahora la chica? La dejamos reflexionando. Pues se da cuenta de inmediato que la misma reina la había visitado en su hogar. Debe ser una noticia no solo impactante, sino también que puede ser de mucha utilidad, más para una mujer como ella. ¿Cómo afrontará también la reina esta nueva situación, puesto que ella no quería ser reconocida como su benefactora? Supongo que esto lo descubriremos en los siguientes capítulos. Hasta acá el video de hoy. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.